Muy buenas noches a todos. Hoy es un excelente día para celebrar con esta actividad de webinar académico. De verdad que estamos muy honrados por todos los que están conectándose. Todavía están a tiempo. Les agradecemos, por favor, que en lo posible le envíen el link a sus compañeros de trabajo, a sus colegas, amigos de la universidad, si conocen estudiantes también. Hoy definitivamente vamos a celebrar de la mejor manera el Día Internacional del Terapeuta Respiratorio y estamos a tiempo. Estamos a tiempo, son las 7 y 2 minutos. Vamos a dar uno o dos minutitos más para que se sigan conectando. Mientras tanto, pues, le damos una calorosa bienvenida en el día de hoy y un súper feliz día por parte de AMSI. Personalmente, como vocal nacional, a todos ustedes les extiendo un caluroso abrazo. Que bueno, de verdad es para nosotros un honor poder contar en AMSI y pues en toda la parte interdisciplinar con unos profesionales tan preparados, tan dedicados, tan apasionados por el cuidado respiratorio y que son indispensables en esta tarea del cuidado crítico. Hoy es, insisto, el día perfecto para honrarlos y es por eso que hemos preparado este espacio para ustedes. Así que aprovechemos que es un webinar gratuito. Vamos a tener no solamente ponentes nacionales, sino también vamos a tener ponentes internacionales. Ya nos está acompañando acá el doctor Víctor desde México y pues de verdad que son oportunidades que no podemos desperdiciar. Así que aproveche y mándele la cadena de difusión a todos sus compañeros y colegas para que puedan aprovechar este espacio. Vamos a dar un último minuto. Voy a comenzar exactamente la 705, así que testea ese link para que todos se conecten y así le vamos dando incluso chance a que pues se inscriban con calma, se conecten al link. Ahí Alejandro les está enviando al chat de esta reunión el link de conexión directa. Así que pueden sencillamente copiarlo y pegarlo a su whatsapp web y mandarlo por difusión a todos los grupos a los que ustedes están adscritos. Hoy nos está acompañando el doctor Vladimir Gil, pues de parte de AMSI. El doctor Pizarro, pues lamentablemente no nos pudo acompañar porque se encuentra fuera del país, pero está nuestro vicepresidente nacional de AMSI para darnos hoy también una calurosa bienvenida. Yo sigo insistiendo de parte del capítulo nacional de terapias y del regional con todos los vocales Gladys Canchila, Margarita Marín, que la vamos a tener hoy, también como ponente Ana Lucía Rangel en Santander, es Wilson Lozano, también hace parte de Santander, uno norte de Santander, el otro Santander, Alexander Peña de suroccidente, Valeria Bedoya de Eje Cafetero. Bueno, todos los vocales nos unimos a esta celebración y de verdad que es extremadamente importante para nosotros celebrarlos a ustedes en este día. Y pues los dejo en un espacio con el doctor Vladimir Gil, quien en representación de toda la junta directiva, pues dar las palabras de bienvenida y de felicitaciones a todo el grupo de terapia respiratoria a nivel nacional e internacional. Doctor Vladimir. Muchas gracias Carmen, buenas noches a todos. En nombre del doctor Camilo Pizarro, el presidente de la ANSI, en nombre mío de toda la junta directiva y de todo el personal administrativo, pues nos unimos hoy al Día Internacional y Mundial del Terapeuta Respiratorio, la Terapeuta Respiratorio y desde la ANSI queremos brindar este homenaje que más que en un evento académico para verdaderamente resaltar todo ese esfuerzo que verdaderamente hace el terapeuta para el bienestar de nuestros pacientes, no sólo en la unidad de cuidados intensivos, sino en el ámbito hospitalario y ambulatorio. Entonces, simplemente quisiéramos reconocer la labor que todos ustedes hacen. Aquí está Carmen, que es nuestra líder de terapia en la ANSI y no siendo más, pues los dejo con Carmen para que comiencen esta interesante pues reunión acerca de avances en terapia respiratoria. Muchas gracias. Gracias doctor Gil, muy amable por acompañarnos en este día de celebración. Ahora pues extendemos excusas y pues aprovecho para que todos nos pongamos de acuerdo a desearle una pronta mejoría a la doctora Yomar Rubiano, que lastimosamente no nos pudo acompañar de último momento, pues tuvo una emergencia clínica, se encuentra muy indispuesta en estos momentos, pero tenemos el lujo y el privilegio de tener con nosotros a la vicepresidenta del Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios, la doctora María Cristina Tenorio Garcés, la doctora es terapeuta respiratorio especialista en terapia respiratoria pediátrica, especialista también en auditoría de servicios de la salud y tiene una maestría en administración de salud. María Cristina, gracias por aceptar esta invitación de último momento, de verdad que para nosotros es supremamente gratificante que pudiera sacar este tiempo para estar con nosotros en vista pues de que Yomar está en una dificultad de salud en estos momentos y de verdad que estamos doblemente honrados porque cuando uno hace un esfuerzo de último momento es todavía más todavía es más importante, verdad, ahí definitivamente entendemos que esto nos mueve, o sea que esto es de pasión, de vocación, de amor. Te damos este espacio para que pues tú como líder junto con Yomar pues extiendas este momento tus brazos, verdad, virtuales para felicitar a todos y yo sé que desde el colegio están haciéndose cosas divinas, estamos trabajando mucho de la mano de ustedes para que estos espacios sigan brindándose, verdad, de una manera interdisciplinar, de una manera ética, de una manera limpia, saludable y sobre todo científica y académica, entonces este espacio también es para ti y feliz día también para ti, María Cristina. Muchísimas gracias, doctora. Sí, definitivamente a ustedes desde el colegio, muy buenas noches. La doctora Yomar les envía un fuerte abrazo, saben cuánto quiere Yomar esta carrera y definitivamente ella quisiera estar aquí, pero pues la salud no le se lo permitió. Mi nombre es María Cristina Tenorio y realmente este saludo se los enviamos desde el colegio para enaltecer toda esa labor que hemos con compromiso, dedicación, aportamos tanto a la vida de los pacientes como a las familias y resaltamos un cumplimiento de todos porque no debemos desconocer de que como terapeuta respiratorio dentro de las instituciones cumplimos una labor muy bonita y cuando me llamó Yomar ya como a las cuatro de la tarde yo dije yo creo que lo más importante aquí es enaltecer esa labor que se cumplió dentro de las unidades de cuidado intensivo en esta época recientemente pasadita como fue la pandemia. Creo que como terapeutas hay que darles las gracias, aplaudirlos todos los días a las personas que estuviesen en ese momento dentro de las unidades con una labor maratónica, académica, profesores, hicieron de todo, hicieron charlas 24 horas, 7.24, estuviesen prestos a una llamada a un compañero que nunca había estado en la UCI, ayudarlo, montaron cursos, módulos, en fin, hicieron absolutamente todo esto y definitivamente pues la labor del terapeuta con su estrés hizo que las familias también de ellos se uniesen a todo esto que se vio en la pandemia. Fue un trabajo en equipo porque no podemos desconocer que el gobierno, los gremios, todos se movieron a que esto funcionara en labor de nuestros pacientes. Importantísimo reconocer que nos dolió mucho la partida de muchos compañeros, tanto de otros médicos, enfermeros, terapeutas perdimos también, pero bueno, gracias por estar presente en determinadas y en todos estos tiempos difíciles. Y ahora en pospandemia pues animarlos a que sigamos con esta bella y honrosa labor al interior, no solamente de las UCI, eso fue un momento bastante difícil frente a la escasez, a las largas jornadas laborales, pero ahí estuvieron. Pero ahorita ya pasa la pandemia, hay que continuar con los otros servicios, dando la cara y poniendo este nombre de terapia respiratoria en alto. Y por último, pues decirles que aquí está el colegio, somos un gremio, los necesitamos en toda la geografía colombiana que se unan a este gremio, porque sinceramente juntos hacemos más. Las islas no funcionan y eso creo que en todas las dimensiones se ha visto de que no funcionamos así y el llamado es a continuar. Creemos que si no lo vamos a hacer así, unidos, cogiditos de la mano, no logramos muchas cosas. Doctora, muchísimas gracias gracias a todos los terapeutas de verdad en su día. Aprovechemos que la virtualidad nos da esta posibilidad de hablarnos y mi Cris, un fuerte abrazo a todos los que están aquí y decirles que el colegio está para servirles, pero háganse parte de él. De la otra forma no podemos. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Gracias, María Cristina, por tu tiempo, por tu espacio. De verdad que para nosotros es realmente valioso desde ANSI poder hacer estos o mantener estos nexos científicos, académicos y gremiales con todas las disciplinas de la rehabilitación. Y bueno, Cristi, qué lujo tenerte. A la profe Cristina Bendaño, que tantos cuentos hay, verdad, de los que pasaron por las manos de la profe. Yo nada más escucho y escucho que la profe era dura, que la profe era difícil. Y para nosotros hoy nos honra tener a una profe de profes, verdad, del área de terapia respiratoria con nosotros. Yo creo que hacer la presentación de tu hoja de vida creo que queda corto más que por lo profesional tu calidad humana. Pero bueno, vamos a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, verdad. Cristina es terapeuta respiratoria de la Católica de Manizales. Tiene su especialización en administración en salud con énfasis en gestión pública de la Javariana de Cali. Es magíster en administración de empresas. Tiene un MBA en énfasis de marketing. Claro, ya se está desempeñando ahora. ¿Quién no conoce a Cristi en Global Healthcare, verdad? Y bueno, además de eso, pues tiene su F. Es instructor y experta en FCCS y en ACLS y BLS, verdad, por la AJA. Y bueno, todo lo demás, profe de años, mejor dicho, o sea, en donde no ha estado la profe Cristi y para nosotros desde ANSI hoy nos honra que, como le dije a María Cristina, las cosas cuando definitivamente ocurren así de último momento y uno tiene la disponibilidad de hacerlo, son doblemente valiosas. De verdad, gracias por haber atendido el llamado de último momento. Mi agradecimiento eterno desde ANSI por atender a tener siempre la disponibilidad para nosotros y hoy nos vas a estar acompañando con un tema que es bien importante, cierto? Un tema que es supremamente llamativo porque en aras de seguir aunando esfuerzos dentro del grupo de apoyo terapéutico siempre es bueno conocer hacia dónde va la terapia respiratoria dentro de este tiempo post pandemia y sobre todo la visualidad que ha tenido, la visibilidad, la proyección laboral y profesional, incluso investigativa que ha tenido terapia respiratoria en estos últimos dos años ha sido supremamente impactante y desde ANSI los honramos y les agradecemos eternamente por todos estos aportes científicos y hoy nos vas a ayudar con un tema maravilloso, cuáles son las competencias y los perfiles de terapia respiratoria en Colombia, cómo ha sido la transición a lo largo del tiempo pasado, presente y futuro de estas competencias y sobre todo me llama la atención hacia dónde vamos, verdad? hacia dónde vamos con esta proyección tan bonita de esta disciplina tan innovadora pudiera yo decir porque ahora la tecnología que es con la que nos va a cerrar el doctor Víctor nos ha llevado a hacer atenciones mucho más eficientes y efectivas y hay que darle valor a lo que corresponde a tecnología para la atención de nuestros pacientes, entonces gracias Cris una vez más, bienvenida ANSI. No, pues mejor dicho, tengo yo, es una vergüenza infinita con todo eso que me acabas de decir, pues primero pues claramente agradecerles a ustedes, sí, recibí el llamado de Geomar y pues por supuesto estamos todos prestos a ayudarnos como equipo que somos, finalmente desde el perfil que estemos desarrollando pues nuestro corazón siempre es de terapia respiratoria y por eso pues decidí darle ese apoyo y ese espaldarazo a esa labor tan maravillosa que está haciendo Geomar y todo el equipo del Colegio Colombiano de Terapia Respiratoria. A ti Carmen agradecerte pues en primer lugar claramente la invitación para nosotros, para nuestro gremio y el tenernos en cuenta yo que estaba muy cercana siempre a la asociación, he venido viendo la evolución del rol del terapeuta respiratorio dentro de ANSI, cómo cada vez más terapeutas respiratorios se hacen visibles en sus eventos académicos, en sus congresos y también en las unidades de cuidado intensivo, cómo hemos aprendido a trabajar en esa multidisciplinaridad que se debe dar, cuidado intensivo y cómo cada vez más terapeutas respiratorios se están cualificando y están ocupando digamos que unos perfiles importantes en el área de cuidado intensivo. Obviamente extiende por favor pues mi saludo al doctor Pizarro y mis agradecimientos y al doctor Vladimir pues muchísimas gracias por ese maravilloso saludo que nos dio iniciando del día del terapeuta respiratorio. Para todos mis colegas también obviamente un feliz día y bueno voy a empezar en lo que nos compete. Bueno voy a no sé, voy a compartir mi pantalla, dices por favor, cuando la estén viendo por favor. Vale, creo que es así, me dicen por favor. Cuando ya. ¿Estamos bien? Sí, ahí tenemos la pantalla, ahí tenemos la presentación. ¿Este? ¿Qué hago? Pongo aquí. Exacto. ¿Ah sí? Ahí ya estamos perfecto, muchas gracias. Pero ¿este qué hago? Lo quito para que no absorbe? ¿Cómo ahí? No, ese nosotros no lo vemos. Ah, ok. Hay una ventana que nosotros no vemos. Usted la está viendo pero nosotros no en el momento, entonces ahí estamos perfecto. Ah, eso ahí perfecto. Entonces la voy a correr yo porque sí me estorba un poquito a mí. Ah, ok. Sí. Bueno, ok. Como estaba mencionando, la doctora Carmen, pues efectivamente el día de hoy es importante que volvamos a recordar para algunos, otros de pronto para informarse porque probablemente por su edad de pronto no tienes muy presente qué es lo que ha pasado con nuestro objeto de estudio con el cuidado respiratorio particularmente en Colombia y de pronto algunas cosas que tocaremos de algunos otros ámbitos internacionales, la transición históricos internacionales, la transición históricos, la transición histórica de esas competencias y perfiles de la terapia respiratoria, el estado actual de las competencias y perfiles de la terapia respiratoria en Colombia y la proyección y futuro de estas competencias. Empezo entonces por contarles que nuestro objeto de estudio pues tiene todo un proceso histórico. Recuerden que la profesión nace en Colombia con un nivel supremamente básico en donde efectivamente inicialmente las enfermeras y algunos terapeutas físicos asumieron unas digamos que maniobras terapéuticas para dar respuesta al momento epidemiológico respiratorio que se estuviese presentando en ese momento, pero era algo muy técnico, ¿cierto? Se hacía de manera empírica, algunas enfermeras habían sido entrenadas en Estados Unidos y en esa forma pues se empezó realmente a ejercer todo lo que correspondía al cuidado desde el punto de vista terapéutico, pero pues tuvimos que evolucionar, claramente empieza a darse en el país la necesidad de formar tecnólogos tecnólogos en terapia respiratoria, aquí hubo algunos profesionales en anestesia que fueron claves para nosotros en ese momento y trajeron básicamente de los Estados Unidos todos unos currículos y unas necesidades para cubrir en el país a través de estos y se generan algunos programas académicos inicialmente en Bogotá y luego ya se empieza a migrar al tema profesional de terapia respiratoria en donde ya obviamente empezamos a legitimar la profesión y hablar de cuidado respiratorio, cuidado cardiorrespiratorio como tal. Finalmente desde 1998 hasta el momento ya se legitimiza la profesión a través de la vinculación de diferentes asociaciones, algunas multidisciplinarias como es la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio quien también empieza a publicar algunos documentos en donde se relacionan todas estas competencias y toda la normatividad académica que se requiere para poder consolidar un programa académico de alto nivel y los programas colombiano no son ajenos a esto y por lo tanto empiezan a hacer todo un cambio en sus procesos curriculares y se generan asociaciones académicas y asociaciones científicas que básicamente empiezan a avalar todo lo que corresponde al cuidado cardiorrespiratorio que actualmente es nuestro principal objeto de estudio. En esta transición que les comento pues básicamente aquí para nuevamente retomar como les decía hay un nivel básico perdón a ver si me alcanzan el puntero sí hay un nivel básico en donde nosotros ejercemos unas tareas unas actividades desde el saber hacer inicialmente sencillamente era cómo se hace una nebulización hay que ponérsela al paciente póngale unas gotas inicialmente no se medía y ahí estábamos como aquí luego ya cuando les empiezo a decir bueno vamos a legitimar esto qué es lo que cuál es esa correlación clínica tenemos que empezar más a saber cómo saber hacer cierto y básicamente el gobierno con la resolución 2772 en el año 2003 ya empieza a legitimar esto y a decir bueno todas las profesiones y en este caso nosotros como terapeutas respiratorios debemos consolidar nuestras competencias desde el saber hacer desde el saber hacer y el ser y de hecho hasta hoy en día eso se es lo que se evalúa en todas las pruebas que hace pues el gobierno para poder legitimar las profesiones y en este caso pues la terapia respiratoria posteriormente se hace una asociación de todas las facultades de terapia respiratoria a Colfater donde se generan los mismos documentos institucionales que se elaboran por los seis programas que en ese momento está el país están en el país digamos vigentes y se hace la inclusión en evaluación de competencias genéricas generales y generales en salud que aquí ya viene el famoso examen saber pro que está pues todavía actualmente vigente pero esto pues obviamente se hace a través de este tipo de agremiaciones y legitimando esas competencias que debe tener el profesional en el año 2016 a través de a Colfater y el colegio de terapia respiratoria el colegio colombiano de terapia respiratoria también se hace un documento súper importante que es publicado por el ministerio de educación en donde se legitimizan los perfiles y competencias profesionales del terapeuta respiratorio en Colombia que más adelante pues vamos a profundizar en él es así como los programas académicos tienen que empezar a generar entonces ya no solamente un currículo plano con unas en ese entonces se decían materias y pasamos a unos cursos que obedecen a unas competencias pero estas competencias no son competencias digamos aisladas sino que están articuladas esto obviamente debe ser inicialmente para todos los programas en salud pero ¿qué pasaba? el ministerio dice mire primero usted debe tener unas competencias básicas biológicas las competencias las vemos todos los profesionales entonces donde ustedes empiezan a ver que el profesional de terapia ve cursos con profesionales con estudiantes perdón o aspirantes a pregrado de fisioterapia, fonobiología, enfermería, medicina todas esas ciencias básicas biológicas básicas por eso se llaman básicas tienen unas competencias puntuales luego también hay unas competencias básicas de la profesión en donde buscamos que este profesional que está en formación empiece a aprender de la intervención terapéutica en los problemas respiratorios algo ya que él debe adquirir pues desde el punto de vista más discúlpeme la redundancia competente de su quehacer profesional y de esa misma manera el ministerio de educación pide que para todos se debe vincular las competencias sociohumanísticas en donde aquí viene todo el tema de la ética la aplicación de los principios y normas básicas también que demuestren una capacidad de liderazgo, de creatividad de iniciativa hacia esos escenarios laborales y también obviamente pues con lo que nos compete como profesionales de salud desde el punto de vista del ser además ya finalizando su ciclo de formación en los últimos semestres también es importante que el profesional en terapia respiratoria tenga unos énfasis puntuales y pueda también profundizar en algunas áreas del cuidado respiratorio que a libre elección los estudiantes en este momento tendrían pero obviamente muy enfáticos en la competencia prioritaria de desarrollo pues de ejercicio de su profesión en el año 2008 en esta elaboración de estas competencias el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA elabora un documento en donde participaron profesionales de terapia respiratoria de todo el país y básicamente lo que se hizo fue escoger de todas las universidades estos docentes que tenían digamos una mayor formación en todo lo que correspondía a competencias y se elaboró este documento que se llama caracterización ocupacional del terapeuta respiratorio digamos que esto fue un primer paso para con esto nosotros definir en cada una de esas áreas roles y perfiles que puede tener un terapeuta respiratorio cuáles son esas competencias que debe tener ¿sí? qué es lo que él debe tener entonces se organiza desde el punto de vista del entorno organizacional entorno educativo, tecnológico, ambiental, ocupacional y socioeconómico esto fue una gran ganancia porque de hecho de estos documentos de este documento nacen otros documentos que actualmente pues están vigentes la Universidad de Boyacá particularmente en el año 2013 nos apoya a través de la metodología de Morbi a generar un documento donde nosotros podamos decir bueno, cómo organizamos los currículos desde el punto de vista de competencias cómo podemos mostrar esos currículos para obviamente participar en todos estos procesos de registro calificado que ustedes saben que deben pues aplicar las universidades es así como pues primero se presentan unas competencias genéricas en las ciencias de la salud como les mencionaba anteriormente pero adicional a eso hay cinco competencias básicas que deben tener los terapeutas respiratorios el primero es lo que corresponde a promocionar la salud y prevención de la enfermedad cardiorrespiratoria y de este pues sale su descripción y los elementos que debe tener cada una de las competencias luego el valorar y diagnosticar el sistema cardiorrespiratorio la tercera es establecer las conductas de intervención del cuidado cardiorrespiratorio básico y especializado la cuarta desarrollar programas de rehabilitación cardiopulmonar aquí ya empieza a jugar un papel muy importante la rehabilitación y la quinta fomentar el desarrollo de trabajos de investigación entonces ustedes pueden ver cómo pasamos de un listado de competencias digamos que estaba estableciendo el ministerio y empezamos a organizarnos a través de instituciones educativas pues acreditadas por alta calidad que nos empiezan también como a generar documentos serios para poder nutrir todo lo que corresponde al perfil del terapeuta respiratorio este documento supremamente valioso pues permite finalmente en el año 2016 como ya les comentaba la publicación de este documento que se llama perfiles y competencias profesionales en salud y aquí pues tenemos nuestro capítulo del terapeuta respiratorio en Colombia en donde se definen todas pues las competencias desde ese documento que les mostraba yo a ustedes de Morbi entonces aquí ya nosotros hablamos de un dominio que es como el título lo que denominábamos antes el título de la competencia grande pero el dominio es lo que nosotros debemos saber hacer la competencia que debe tener para que usted pueda tener ese dominio y los criterios de desempeño de cada uno no me voy a detener mucho en esto porque pues claramente el tiempo es limitado pero si quiero mostrárselos nosotros debemos actualmente y esto es lo que nos rige en este momento tener dominio en el tema de promoción de la salud cardiorrespiratoria debemos tener el dominio en la prevención de la enfermedad cardiorrespiratoria en la valoración y diagnóstico de la salud cardiorrespiratoria el tratamiento de todas las alteraciones cardiorrespiratorias y la rehabilitación de la salud cardiorrespiratoria como ustedes se pueden dar cuenta digamos que esto ya es un proceso pues muy consolidado y empezamos a encontrar profesionales pues de muy alto nivel académico que además generan literatura para la profesión que ratifican estos dominios y estas competencias que se han publicado por MinSalud en el 2016 es como por ejemplo vemos este libro de la doctora Roldanes donde ella a través de un capítulo habla de esos campos laborales y describe perfiles profesionales, laborales y ocupacionales es decir, le hace match al documento del SENA y en este momento pues nosotros ya tenemos unos perfiles muy estructurados acordes con esas competencias publicadas por el ministerio de esta misma manera y no lo podemos desconocer encontramos profesionales como la doctora Nubia González a través de su representación en la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio que a su vez trabaja con la National Board Certification que es la que se dedica a dar las credenciales de todos los practicantes de cuidado respiratorio en los Estados Unidos y hacen todo un análisis y una revisión de estas competencias de los terapeutas respiratorios americanos y en una comparación de estas competencias que se evalúan en los Estados Unidos versus lo que sucede con las competencias que tienen los terapeutas respiratorios latinos y los que ejercen cuidado respiratorio en Latinoamérica y a través de esto generan digamos que unos exámenes para poder validar esas competencias en cuidado cardiorrespiratorio básicamente el método de análisis incluye una revisión de 202 competencias de estas 153 deben desarrollarse antes de ingresar en la práctica profesional de cuidado respiratorio y 49 competencias deben lograrse después de haber ingresado a la práctica profesional y es lo que nosotros en Colombia entre comillas denominamos más especialidades clínicas o cuando ya definitivamente dentro de nuestro rol y nuestro perfil nos dedicamos a algo puntual en este análisis que ellos hacen pues básicamente evalúan nueve competencias grandes entre estas son cuando estuve revisando todo este este gran cantidad de competencias unas las evalúan antes otras después como les digo encontraba realmente la similitud que tenemos nosotros y esto es tan importante para poder dar esa seguridad de que nosotros somos un país que realmente forma a sus profesionales en una muy alta calidad y con una perspectiva internacional que permite tener en este momento profesional desde alto nivel en otros ámbitos internacionales ejerciendo como terapeutas estos son estas nueve que les digo la recolección de información para el diagnóstico el manejo de enfermedades cardiorrespiratorios protocolos de cuidado respiratorio y medicina basada en la evidencia todo lo que corresponde a la hemología de evaluación del paciente liderazgo que está muy en línea con lo que nosotros trabajamos aquí en las competencias socio-humanísticas emergencias y cuidados críticos evaluación terapéutica aplicación de la terapéutica en el cuidado respiratorio y el cuidado post agudo que corresponde más a los procesos de rehabilitación aquí un ejemplo nada más porque obviamente no me voy a detener mucho en esto pero sí quiero mostrarles que a través de este examen de la National Board for Respiratory Care ustedes pueden encontrar que hay unas competencias que claramente no se evalúan y que estas pues obedecen básicamente a lo que nosotros estamos aprendiendo o hemos aprendido en el pregrado y algunas otras pocas que les mencionaba que en Estados Unidos se desarrollan después pues claramente por lo general nosotros hemos dado algunas bases dentro de la formación de competencias en el pregrado pues para no tener mucho en esto también es importante contarle que se a través de un documento que se denomina Recursos Humanos en Salud en Colombia Balance Competencias y Prospectivas del CENDEX se hizo un análisis del perfil ocupacional de terapia respiratoria para mí esto es importante que lo tengamos en cuenta sobre todo ojalá vamos a hacerlo extensivo a todos nuestros colegas porque podemos ver cómo nuestra profesión está concentrada en digamos en lo que corresponde a nuestro quehacer clínico en el tema de diagnóstico tratamiento de enfermedades coordinación de pacientes pero también como podemos viendo de manera muy positiva el comentario que voy a hacer es tener en cuenta que tenemos otras áreas también bastante importantes todavía digamos con una posibilidad de ejercer en estos roles diferentes que además desde nuestro perfil y nuestras competencias nos permiten potenciar probablemente los hallazgos que se tengan sobre todo en el tema de salud pública educación en salud y todo lo que corresponde a el mercado y la industria en salud entonces finalizando hacia dónde debemos avanzar lo que nosotros qué deberíamos hacer bueno quiero decirles que esto pues no es nuevo lleva si uno busca tal vez en la literatura encuentra que hay muchas revisiones de revistas pues indexadas de revistas donde ustedes pueden consultar todo lo que corresponde a cuadro respiratorio digamos que es muy insignia para nosotros dentro del gremio respiratorio pero hay otras también en donde se ha empezado cada vez más a publicar y a indicar bueno cuál es el rol y cuál es la transición que debe hacer el terapeuta respiratorio hacia dónde debe moverse un terapeuta respiratorio y en ese en este caso yo hice este cuadro para creo que es un cuadro resumen en donde es un llamado de atención para todos desde el desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista de los perfil ocupacional que tenga cada uno de los colegas que puedan estar escuchando esta charla y es empezar a ver esa gráfica que les mostraba en donde los profesionales todavía tienen grandes potenciales por explotar el profesional en terapia respiratoria y aquí estaba hablando puntualmente del tema de salud pública la política pública antitabaco por ejemplo en el país todavía hay muchas cosas para hacer tenemos países como México donde los terapeutas respiratorios juegan un papel importante y protagónico en el manejo de todo lo que corresponde a tabaquismo la prevención e intervención en enfermedades emergentes y estos procesos migratorios saben ustedes cómo hemos encontrado brotes de tuberculosis brotes de enfermedades contagiosas en niños y ahora pues lo que acabamos de vivir y el papel protagónico que desempeñó el terapeuta respiratorio en el manejo de la pandemia desde todos los puntos roles y competencias que hicimos y en cuidado intensivo fuimos pues súper protagónicos pero también en el tema de la prevención de la enfermedad y el mantenimiento y rehabilitación de la enfermedad yo gratamente recibí muchísimas llamadas viendo cómo los colegas se murieron en ayudas a los pacientes y creo que esto no puede quedarse aquí debemos empezar a buscar cómo nosotros nos vamos a desarrollar en esta área y cómo tenemos que empezar a levantar la mano y decir aquí estamos y estas son nuestras ideas y vamos a empezar a tomar acción frente a las situaciones epidemiológicas que suceden en el país hay unas áreas novedosas clínicas que se desarrollan en otros países ya de una manera muy formal y que creo que en el país estamos todavía en algunas en pañales y en otras nos hemos quedado como en lo básico encuentro por ejemplo profesionales en México que han desarrollado de una manera más amplia todo lo que es el soporte de anestesia y cómo hemos alivianado esos flujos en quirófanos y ese soporte a los anestesiólogos allí en otros países aquí en el país me parece que es un área que debemos potenciar y que todavía está digamos muy incipiente algunos programas tienen el curso de cuidado pre e intraoperatorio en salas y quirófanos pero creo que esto debemos todavía potenciarlo más el tema de hemodinamia en Estados Unidos es una especialidad de los terapeutas respiratorios y creo que nosotros podemos jugar un papel ahí importante en emergencias médicas si bien ya vemos algunos terapeutas y también en pruebas de función pulmonar ejerciéndolo ahí creo que podemos tener también un papel aún más protagónico y ejercer algún tema de coordinación sobre todo en el manejo de todo lo que corresponde a manejo de vía aérea en el caso de emergencias y en el caso de pruebas de función pulmonar también ir mucho más allá que las espirometrías porque como bien saben las pruebas de función pulmonar son supremamente amplias por otro lado en las áreas actuales que en algún momento y voy a hablar del año 2010 al 2014 más o menos fueron el boom que estábamos hablando del home care entró el home care pues en su mayor furor y todo lo que corresponde a sueños y bueno Cuadro Intensivo lleva muchísimos años pero bien saben ustedes que Cuadro Intensivo ha evolucionado hartísimo sobre todo en el manejo de la tecnología y todos los equipos y dispositivos que podemos encontrar supremamente novedosos para ejercer la terapéutica dentro de las unidades de Cuadro Intensivo me parece que tenemos una responsabilidad y un desafío como profesionales de mostrarnos de una manera diferente en estas áreas de una manera mucho más protagónica y además claramente con un papel de mayor liderazgo es de pronto el mensaje que quiero dejarles en estas áreas actuales que requieren una mayor cualificación y de pronto salirnos un poquito del área de confort de los que están ejerciendo esta área y apoyarlos también desde la academia para poder tener unos profesionales con mejores oportunidades y mayor visibilidad y obviamente es súper importante decirlo y lo mencionaba la doctora Chica en el principio Carmen y es que no podemos dejar de escribir en ninguna de estas tres es súper importante escribir lo que estamos haciendo porque evidenciar qué es lo que está pasando y cuáles son los resultados de todo lo que corresponda a cualquiera de estas tres áreas también finalizando y que me parece súper importante este es un ejemplo pero que me parece súper importante que lo tengan y es digamos la esperanza que tenemos para poder desarrollar estas áreas que yo les mencionaba anteriormente es que la academia debe continuar desarrollando curricularmente las competencias que ya están declaradas por el ministerio de educación y nosotros debemos permear esto que se desarrolla en las instituciones de educación superior al externo entonces ustedes pueden ver este es el ejemplo del currículo en espiral que tiene la universidad de Boyacá en el área de terapia respiratoria como ustedes encuentran estas competencias transversales de las que hablábamos pero estas a su vez permean lo que corresponde al documento del ministerio de salud publicado en el 2016 debe dar respuesta a lo que el gobierno y a lo que el estado está necesitando por tanto yo creo que con este slide básicamente quiero hacer un llamado a las universidades a una defensa de esas competencias declaradas que permitan realmente evidenciar profesionales que cumplan con cada una de estas digamos perfiles y cada uno de estos dominios y competencias que deben tener para poder ejercer la profesión ¿hacia dónde más debemos avanzar? y yo creo que aquí como les decía anteriormente debemos tener un equilibrio para mí es vital lo del tema del equilibrio de la balanza y sobre todo en estos momentos coyunturales por los cuales atravesamos a nivel mundial uno el equilibrio que debe haber entre la academia educaciones instituciones de educación superior y el estado las IPS y las EPS fortaleciendo prácticas formativas que efectivamente permitan ganar esas competencias del saber y del saber hacer de nuestros profesionales y que los haga sentirse empoderados y seguros efectivamente de ejercer su profesión darle desde el punto de vista del estado y me parece que aquí por eso son tan importantes las agremiaciones y la unión de estas agremiaciones multidisciplinarias como saben ustedes lideradas por el por el colegio de medicina por todo lo que corresponde a la academia nacional de medicina que ellos de pronto nos representan en esos entes más pues superiores estar muy enganchados con ellos para poder darle legitimidad interdisciplinariedad y la diferenciación que requiere la profesión de nosotros como profesión del área de salud ¿sí? y lo digo porque a veces no es coherente encontrar que hay unas competencias declaradas que está tenemos un tema escrito como se los acabo de mostrar pero a veces no obedece a la habilitación de las instituciones entonces aquí hay un tema que debemos digamos no con panitos de aguatillas como les digo yo siempre claros y generar mesas de trabajo donde realmente esto se oficialice y se empiece es decir que no se quede en la teoría ¿cierto? que haya que en la práctica sea así y en la medida en que esto sea así se van a garantizar condiciones de salarios dignos y de trabajo digno que efectivamente fortalezca el ejercicio profesional del terapeuta respiratorio con calidad es básicamente el mensaje que quiero dejarles y finalmente pues contarles que actualmente el Colegio Colombiano de Terapia Respiratoria y la Asociación Colombiana de Facultades de Terapia Respiratoria están trabajando en el año 2023 hacer el primer consenso de Terapia Respiratoria recogiendo todo esto que les debe dar pero con miras hacia el futuro y generar unos lineamientos unos acuerdos recomendaciones y la prospectiva de la formación y el ejercicio profesional de Terapia Respiratoria pues muchas gracias no sé si de pronto tienen alguna duda o algo que quieran profundizar gracias Cristina de verdad que si definitivamente como dolientes de una disciplina en específica verdad no estamos en estos espacios para no solamente asistir a celebrar sino para empaparnos de la realidad gremial en la que cada profesión se va labrando verdad del trabajo que han hecho todas las generaciones anteriores que yo creo que nos han aunado el camino nos los han puesto casi que fácil verdad a estas nuevas generaciones para nosotros poder dignificar el trabajo de los anteriores para que los que vienen luego puedan tener mejor calidad profesional laboral proyección investigativa y lo que tú decías es verdad que bueno para nadie es un secreto que de gratis no trabajamos mejores salarios verdad que dignifiquen el esfuerzo no solamente de la parte académica sino la física verdad el emocional el psicológico de abandonar a papá mamá hijos para hacer turnos doblarnos en el hospital en fin verdad y los que vivimos la pandemia estamos claros de eso en todas las áreas en todas las áreas entonces Cris gracias por por hacernoslo ver de una manera diferente de que esto definitivamente va más allá de un diploma que diga el título en el que nosotros estamos haciendo buen nombre sino que vamos a un trabajo mancomunado con las agremiaciones con las asociaciones científicas con las mismas universidades para poder impactar no solamente la sociedad sino también en el estado el estado tiene que saber que todo esto se está haciendo desde los pilares de la atención clínica y de la educación universitaria como tal de verdad que mil mil gracias yo creo que no hubo mejor manera de abrir este webinar del día del terapeuta respiratorio para poder conocer claramente la proyección a la que ustedes están apuntando que es wow impresionante y bueno y qué mejor noticiotta que ese consenso nacional verdad de terapeutas respiratorios y bueno eso es magnífico eso es magnífico siempre nos estamos como apoyando en sociedades científicas que ya tienen sus consensos verdad el de la separ el de la alad el de no sé qué y ya es hora de que nosotros comenzamos a construir lo que debe ser desde nuestra legalidad profesional en nuestros países y eso es maravilloso ese es el mejor paso que podemos dar como profesional de la rehabilitación mil gracias por tu tiempo voy a darle paso ahora a a margarita y a jennifer margarita marín es nuestra vocal regional cundinamarca margarita donde está por ahí que no la veo ah ya la vi y a jennifer torres ambas son terapeutas respiratorias ser yo decía dios mío mi vocal se me fue que es esto jennifer gracias de verdad que es maravilloso poder tenerlas ustedes dos con un tema que me parece divino 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 y vamos a echar la conversada al final cierto y yo le debo una consulta jennifer perdóname de la genocentilsisteína paciente quemado perdóname me acabo de acordar me da culpa me da culpa bienvenidas a las dos gracias por aceptar la invitación margarita pues para los que están en bogotá margarita es la vocal regional del capítulo de terapias de amsi jennifer ha estado trabajando mucho pero mucho últimamente con nosotros en amsi es nuestra instructora en uno de los cursos de ventilación mecánica y de verdad que nos alegra muchísimo tenerla con nosotros para que ustedes vean que definitivamente hay que agremiarnos para que podamos ver todo lo que estamos haciendo desde amsi no solamente con terapia respiratoria con fisioterapia con fonodiología con psicología estamos haciendo cosas muy bonitas dando nuestros primeros pininos en esta multidisciplinaridad en el capítulo y yo sé que todo va a salir magnífico para los que vengan luego de de este periodo entonces margui vamos con cuidado respiratorio y paciente quemado esto es un boom ¿no? esto está súper súper chic ahora de modísima y ustedes hoy se van a dar el lujo pues de tocar ese tema tan maravilloso gracias por su tiempo y bueno los dejo con estas dos maravillosas terapeutas respiratorias colombianas que bueno yo me les quito el sombrero literalmente gracias por su tiempo Jennifer y Margie buenas noches para todos nos place en este día tan importante compartir una charla de parte de nuestra experiencia en el hospital desde que empezamos con todo lo del centro de quemados me confirman por favor si se ve bien en pantalla si ya las vemos perfecto muchas gracias y traemos un tema porque hablando de todo decíamos como que rico hablar de algo que no siempre sea lo mismo y que así como la charla de la compañera anterior habla de todos los perfiles que tenemos que rico hablar de otro tema en el que hemos estado ahondando y en el que cada vez nuestro perfil se va haciendo más necesario y que rico y van a disculpar la expresión no la sigamos oyendo este es un arte que tenemos que disfrutar que lo tenemos que compartir no es para nosotros solamente sino compartirlo con todas aquellas personas que nos ven que están con nosotros en nuestras unidades y en otros sitios entonces que mejor manera de compartir esto que hemos aprendido así es y que estamos creciendo habrán personas que tendrán mejor experiencia pero aquí nos vamos formando y yo creo que de eso se trata cada vez que uno disfruta esos armas de crecer y la verdad cuando uno sabe lo suficiente es porque no sabe nada porque cada vez que uno sabe mucho se da cuenta que le falta y pues aquí vamos con mucho gusto a ver que arranque listo hola a todos muy buenas noches qué gusto estar aquí qué bendición también estar aquí de verdad que los felicito un viernes en la noche a esta hora conectados en una charla de verdad que es un lujo que no tenemos todos y muchas gracias por estar aquí bueno Margarita y yo trabajamos en esta institución la Fundación Santa Fe de Bogotá las unidades de cuidado intensivo de pediatría están en el sexto piso de la fundación en el edificio y atrás en el edificio de la expansión y la unidad de quemados nuestra nueva unidad de quemados está ubicada en el octavo piso de la institución entonces lo que vamos a hablar hoy realmente es hablarlo desde nuestra experiencia Margarita lo decía muy bien y es que si bien hay muchas personas muchos profesionales aún más expertos en esta patología de los pacientes quemados en el abordaje en la intervención si queríamos dar a conocer desde nuestro rol qué podemos aportar y cómo podemos intervenir Fundación viene creciendo con algo muy bonito y es los centros de cuidado clínico y el centro de cuidado clínico para pacientes quemados no es la excepción estamos en un proceso de aprendizaje nos estamos formándonos estamos entrenando estamos en la creación de nuevos protocolos y queremos compartir con ustedes un poquito de nuestra experiencia al día de hoy entonces escuchando al doctor Federico Fernández un neumólogo intensivista que tiene una amplia experiencia en el paciente quemado trabajan en el hospital Simón Bolívar él traduce o resume la definición de quemadura de la siguiente manera es una lesión de la piel que es producida por cambios de temperatura que van a alterar parcial o totalmente sus capas con múltiples efectos locales y sistémicos y esto va a depender también según la extensión y según la profundidad de la quemadura él define esto dado su larga trayectoria y lo que él sabe y conoce en estos pacientes y uno va a la literatura y define la quemadura y realmente no está muy lejos de la realidad hay una lesión que se produce y puede ser una de leve moderada severa o incluso masiva que va a impactar no solamente en la salud del paciente sino también en la salud emocional del paciente y de la familia y de la familia así es este es un estudio que yo les traigo aquí de nuestra casa nuestra población colombiana un estudio sobre la sobrevida causas y sobrevida de los pacientes quemados pero básicamente lo que quería mostrarles era este cuadro en el cual muestran cada uno de los agentes causales por los cuales se puede producir una quemadura los que más tenemos o los pacientes que más intervenimos y en este caso afecta mucho la población pediátrica son las quemaduras por líquido hirviente cuando hablamos del rol del terapeuta en el paciente quemado siempre nos imaginamos a la quemadura de la vía aérea la quemadura de lesión por inhalación pero no nosotros también tenemos muchas más intervenciones que si bien no vamos a intervenir de fondo la parte respiratoria o el tracto respiratorio si tenemos mucho que ver en la prevención de futuras infecciones ¿cuáles van a ser entonces nuestros objetivos dentro de nuestro rol como cuidadores respiratorios? y si ustedes leen cada uno de estos cada uno de estos puntos se van a dar cuenta que no solamente aplican para el paciente quemado sino también para todos nuestros pacientes y uno y el más importante de todos y lo quise poner aquí de primeras para nosotras es uno de los pilares de nuestro quehacer es educar al paciente y a su familia o acompañante acerca de la importancia de la terapia como uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la enfermedad y así como la intervención de nuestro grupo de enfermería de nuestro grupo de fisioterapeutas de nuestro grupo de nutrición y fono son tan importantes la terapia respiratoria en este tipo de intervenciones también constituye un pilar muy importante mantener la vía aérea permeable libre de secreciones con el objetivo de disminuir el riesgo de infecciones pulmonares mantener y mejorar la función pulmonar favorecer el mantenimiento de la musculatura que participa en todo el proceso de la respiración gracias al entrenamiento adecuado todo el sistema respiratorio también nos va a ayudar a prevenir futuras infecciones y también cuando el paciente está ventilado pues prevenir infecciones asociadas al soporte ventilatorio y algo muy importante participación activa en la movilización temprana del paciente entonces como parte de nuestra intervención dentro del manejo inicial tenemos que o intervenimos también en el diagnóstico de la vía aérea quemada hacemos parte con el grupo de intensivistas y el grupo de cirugía plástica en esa anamnesis y en ese examen físico que se hace con el fin de evaluar la respuesta del huésped y las comorbilidades entonces cuando se hace un diagnóstico a partir de la historia clínica y es un diagnóstico en el que vamos a indagar vamos a interrogar si bien no podemos hacerlo con el paciente directamente sí con la familia con los cuidadores con los que estuvieron inmersos en ese primer momento de la catástrofe del accidente mencionémoslo así y es el mecanismo por el cual se llevó a cabo esta lesión si fue por llamas si fue por humo si fue por vapor eso es muy importante porque eso también va a determinar cuál va a ser el tratamiento a seguir cuánto tiempo estuvo expuesto cuál fue la duración en la que estuvo expuesto y la ubicación es muy importante saber si estuvo en un espacio cerrado o si estuvo en un espacio abierto cuando hablamos del diagnóstico a partir del examen físico aquí lo quisimos dividir en dos la lesión por inhalación y la lesión de la vía aérea entonces en la lesión por inhalación ¿qué examinamos de nuestro paciente? si hay quemaduras a nivel facial o del vello facial también cuando no se ven así como a simple vista pero se ven los vellos faciales quemados o chamuscados yo le decía a Margie decir esa palabra suena horrible pero así se ve chamuscados quemaduras de las vibrisas nasales tos con esputo carbonáceo e incluso presencia de ojín estridor edema y disfonía y en algunos casos disnea cianosis y broncoespasmo cuando la lesión es dada a nivel de la vía aérea la dificultad respiratoria casi que es inminente las quemaduras que involucran cara y cuello también pueden producir lesión en la vía aérea incluso cuando hay quemaduras circunferenciales a nivel del torácico y abdomen porque van a generar un efecto restrictivo a nivel de la caja torácica cambios de voz que no están muy lejos de las quemaduras por inhalación tos con esputo nuevamente tos con esputo carbonáceo disfagia y cialorrea aparecen otras intervenciones dentro de este manejo inicial que si bien no nos aportan mucho en esa parte aguda en esas primeras 12 a 24 horas posteriormente si nos pueden dar luces de hacia dónde vamos a dirigir nuestro manejo las imágenes diagnósticas la radiografía de torác en principio no nos van a aportar mucho en el sentido de que no nos van a decir si ya hay una neumonía instaurada pero si el paciente durante el suceso durante el evento catastrófico tuvo un trauma cerrado de tórax y hay costillas fracturadas hay neumotoras las imágenes diagnósticas pueden ser muy útiles para ese diagnóstico la saturación en principio no se va a ver afectada o en las primeras horas no se va a ver afectada a menos que la dificultad progrese en los gases arteriales que vamos a evaluar la carboxiemoglobina sobre todo en aquellos pacientes que se han quemado o que se han intoxicado por monóxido de carbón y la fibrobroncoscopia también ha sido uno de nuestros pilares en el manejo o en el diagnóstico inicial de esta patología entonces dentro de la broncoscopia la cual va a pronosticar el riesgo de la lesión pulmonar aguda que va a ver el neumólogo cuando hace esta primera entrada puede encontrar una mucosa hiperénica una mucosa incluso ulcerada o muy edematosa o incluso acúmulos de hollín la literatura propone unos criterios por broncoscopia para estratificar la quemadura y la lesión por inhalación que va desde el grado cero hasta el grado cuatro siendo cero que no presenta lesión o hay ausencia de depósitos de carbón a nivel de la vía aérea y siendo cuatro una lesión masiva donde hay desprendimiento de la mucosa zonas de necrosis e incluso obliteración intraluminar entonces así se puede ver si ustedes se fijan en la parte inferior de cada una de las fotografías están los grados de estadificación de la escala anterior que les mostré y van desde una mucosa muy bonita muy rosadita hasta una mucosa muy friable una mucosa que está llena de restos carbonáceos una mucosa que ya está comprometida y la gravedad de la lesión va a depender del material inhalado lo que hablábamos al principio de la duración de la exposición y la respuesta al huésped a este trauma entonces cuando nos enfrentamos a estos escenarios llegan nuestros pacientes a la unidad de cuidado intensivo con lesión por inhalación pura con quemadura de la vía aérea y tejidos circundantes o por ambas pueden presentarse ambas nosotros desde el primer momento debemos estar listos con equipos de oxígeno terapia de alto y bajo flujo hasta con el manejo avanzado de la vía aérea y esto implica tener un soporte tanto invasivo como no invasivo para poder manejar a tiempo a nuestros pacientes una simple lesión o una quemadura facial una quemadura en el rostro por algún agente químico en principio no puede verse tan grave no puede verse puede que las primeras horas no progrese tanto pero si nuestro paciente empieza a cambiar su tono de voz el edema empieza a aumentar es un paciente que nos está indicando una alerta de que algo tenemos que empezar a hacer o aquellos pacientes que tienen esas quemaduras torácicas que si bien no pueden estar afectadas la vía aérea pero si hay un componente extrínseco que va a limitar la ventilación del paciente cabe anotar que en la población pediátrica es muy importante resaltar que los niños como muchas veces no hay un adecuado habla en especial cuando son tan pequeños lactantes y preescolares se manifiesta más por el estridor entonces a veces no es tan fácil en ellos uno poder decir es que está como difónico sino revisar el llanto y revisar el estridor cuando hay presencia de estridor es que tenemos deterioro en ese en ese edema y se está empezando a presentar entonces siempre es importante aprender a diferenciar de acuerdo al grupo de tareo qué es lo que debemos empezar a enfocarnos y qué vamos a esperar de ese paciente de acuerdo a su edad si es un bebé si es un niño más grandecito y si ya son personas que pueden hablar y pueden expresar por lo que nos está contando aquí ya así es muy bien la fijación del tubo y yo creo que esto es algo que nos asusta a muchos cuando vemos que llegan de otra institución o llegan de salas de cirugía o llegan ya nuestros pacientes así con el tubo suelto y digamos así bailando en la cavidad oral del paciente que esa vía aérea se pierda que ese tubo se desplace es casi que terrorífico para nosotros como profesionales pero nuestros pacientes con quemaduras de este tipo quemaduras faciales quemaduras de vía aérea llegan con el tubo fijo al diente a la encía a la encía y cuando llegan así pues nuestro deber va a ser y va a constituir casi asegurar asegurar esa vía y no solamente asegurarla por fuera desde el exterior sino que también vigilar la permeabilidad del tubo orotraqueal de pronto el hecho de tener que ingresar una sonda a través de este tubo pueda causar algo de impresión digámoslo así pero si no se va a permear si no se permeabiliza esa vía aérea nos vamos a encontrar con tubos así como los que están aquí en la parte derecha de sus pantallas con tubos completamente tapados y estos restos carbonáceos que se extraen si no se permeabilizan de manera rutinaria lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar con tubos tapados cuando llegan nuestros pacientes con este tipo de quemaduras quemaduras de la vía aérea que ya hemos evidenciado por broncoscopia restos diogin y esputo carbonáceo en este examen diagnóstico casi que la permeabilización de la vía aérea se constituye en algo por horario casi que cada dos horas estamos instilando regular y ahí está la solución la hipertónica no la la enesitilsisteina así es la enesitilsisteina una respuesta que me debe estar pendientes entonces estuve hablando con una terapeuta que trabajó hace muchos años en el hospital Simón Bolívar que tiene una experiencia increíble en el manejo de estos pacientes y ella me decía que permeabilizaban el tubo casi que por horario cada hora cada dos horas y es algo que hacemos nosotras cuando tenemos estos pacientes así actualmente en la unidad y es que hasta que el líquido que se está instilando ya sea enesitilsisteina por el tubo rotraquial o solución salina que en nuestro caso lo tenemos protocolizado hasta el momento con solución salina no hemos llegado todavía a la enesitilsisteina hasta que el líquido no salga claro no podemos dejar de permeabilizar la vía aérea porque el riesgo de que este tubo se tape en cuestión de minutos horas quizás es demasiado alto bueno entonces hablando lo que nos contaba ayer hay que hay varios escenarios en los que tenemos que afrontar ciertas situaciones que son difíciles en especial cuando estas quemaduras son en niños este es un caso que tuvimos y muy bonito pero a la vez fue un reto de nuestro paciente que en diapositivas anteriores lo vimos que tenía una quemadura completa que venía toda la parte del maxilar inferior cuello toda la parte del tórax entonces era un paciente con un reto gigante porque toda esta parte no había de dónde fijar el tubo traqueal llegó fijo a encía y diente pero ustedes saben que aún son muy pequeños y se desplaza y se desgarra muy fácil entonces que fue la opción que tuvimos nosotros fue idear una manera de cómo se fijan algunos tubos orotraqueales en neonatos y es con un ojal que lo podemos ver acá y lo que busca este ojal es asegurar el tubo orotraqueal de tal manera que podamos tenerlo al paciente sin que la presión se ejerza sobre el diente porque recordemos que muchos de estos todavía tienen dientes de leche y uno dice listo pues se le cae el diente y todo pero esa necrosis en la encía puede generarle trauma para el siguiente diente entonces eso es lo que debemos evitar siempre tener en cuenta y muchísimo cuidado con el medidor de la presión del neumotaponador siempre debe quedar visible expuesto para que al momento de la curación ya sean salas de cirugía o en las unidades al momento de retirar todos estos apósitos no lo corten porque eso implicaría una reintubación que es un factor de riesgo grandísimo al cual no nos debemos exponer entonces ¿qué hicimos nosotros? buscar una manera con este cuello ortopédico de ayudarle al paciente a fijar para que no quedara solamente amarrado por decirlo así del diente y de la encía sino que tuviéramos otra forma de ayudarle a ese tubo a asegurarlo sin tener el más mínimo riesgo de una estuación accidental ahí vemos que va hacia toda la parte de atrás no hay presión sobre la piel en ninguna parte y con esto le aseguramos al paciente una vía aérea estable segura sin problema y se puede manipular el circuito del tubo rostraqueal tranquilamente esto es en estos casos donde definitivamente no tenemos acceso y como pueden ver estuvimos hacia aproximadamente 15 días es un paciente que la caja toráxica por su quemadura tuvo una restricción severa hizo múltiples atelectasias que implicó muchísimas cosas así es y también tuvimos un caso de un paciente así pero que era edéntulo entonces tener que fijar el tubo al diente fue más complicado entonces no tengo la foto no tenía la foto para esta presentación pero que hicimos hicimos algo muy parecido a lo que se hizo con este niño porque definitivamente casi que fijar el tubo rostraqueal en un paciente quemado es un arte porque el riesgo de que se desplace y se pierda la vía aérea en cuestión de minutos es un riesgo muy alto un riesgo al cual no podemos exponernos entonces dentro de nuestro abordaje y aquí quisimos hacer como este cuadro un poquito resumido de lo que nosotros hacemos en la institución tanto con la población adulta como con la población pediátrica y es que va inmerso desde el manejo farmacológico hasta el protocolo de estética y descontinuación de un paciente que se encuentra con soporte ventilatorio y dentro del manejo farmacológico lo que más se describe en la literatura es el uso de anticolinérgicos incluso aún más que el uso de los betados agonistas como el salbutamol o el albuterol porque dada la fisiopatología de las quemaduras de la vía aérea Margie tuvo un caso de una paciente que tuvo quemadura hasta bronquio fuente ahí tenemos la imagen ahora se las mostramos se las mostramos y y escuchando también hablar al doctor Fernández en una de sus presentaciones él decía que si bien se podía colocar el salbutamol como parte de la terapia broncodilatadora no era tan efectivo como el bromuro de hiperatropio los anticolinérgicos hoy día están saliendo estudios con bromuro de tiotropio porque la fisiopatología de esta quemadura va a necesitar más agentes muscarínicos que agentes vetados agonistas la adrenalina racémica y la budesonida nebulizada para esas quemaduras de lesión por inhalación en donde por horario en sus primeras doce horas cada dos horas cada cuatro horas hasta que el edema de la vía aérea empiece a disminuir casi que el punto o el pico máximo del edema en este tipo de pacientes con este tipo de lesiones en vía aérea sucede su pico máximo hasta las 72 horas después de las 72 horas digamos que estamos en un rango de seguridad para decir no va a ser más edema en vía aérea y la enacetilcisteína que si bien no la hemos empezado a usar todavía de manera instilada a través del tuburo traqueal en algunos de nuestros pacientes si la hemos usado de manera nebulizada la terapia respiratoria tanto instrumental como no instrumental y con esto sí que hemos tenido mucho éxito y sobre todo en pediatría la técnica el asistente de tos ha sido maravillosa desde la tos asistida hasta la técnica de tos asistidas con el asistente de tos y los dispositivos de presión positiva respiratoria como los ACUPAPS incluso los incentivos volumétricos también nos han ayudado mucho en la prevención y en la resolución de atelectasias de estos pacientes las maniobras de fisioterapia de toras a veces causan mucho susto mucho miedo por el riesgo de desplazar los injertos sobre todo en esos pacientes que tienen el abdomen y el toras cubierto sin embargo si se hace bajo pues no inmediatamente se ha hecho la intervención del injerto en el toras del paciente pero si de 12 a 24 horas después de haberse hecho esto se puede prevenir que por malas condiciones reológicas el moco se pegue en la vía aérea del paciente y participamos con fisioterapia en la deambulación temprana de nuestros pacientes el soporte ventilatorio en esta presentación digamos que no quisimos traer ventilamos a nuestro paciente de esta manera de este modo protección parámetros porque la literatura lo que más dice es proteja el pulmón de su paciente protección pulmonar y favorezca las respiraciones asistidas la broncoscopia para el manejo de secreciones y tapones mucosos y un protocolo de estética y descontinuación del soporte ventilatorio que va desde el nivel de conciencia y el manejo del dolor porque esto es muy importante el manejo del dolor en nuestros pacientes una prueba de respiración espontánea una nueva broncoscopia para confirmar la ausencia de malaringio y aquí más que broncoscopia es una nasofibrolaringoscopia que nos confirme que la vía aérea superior ha disminuido el EDEA y el test de fuga sin test de fuga no podemos extruir a este tipo de pacientes una cosa importante que cabe aclarar cuando estábamos hablando de cuando Jen hablaba de las de las maniores de kinesioterapia es tener en cuenta que cuando tenemos los pacientes ventilados y tenemos de pronto atelectasias o esos esos problemas de ventilación que nos acarrean y no dejan que el paciente arranque el asistente de tos también se puede usar con pacientes ventilados y sirve como estrategia para ayudar uno a reclutar y ayudar a romper esas partículas entonces siempre se hace como el esquema nebulización asistente y unas buenas maniores de reclutamiento alveolar con el ventilador y la verdad es una manera de sacar al paciente sin tener que someterlo de pronto a esas maniobras manuales que en algunas ocasiones si no hay una adecuada analgesia el paciente lo puede sufrir generosamente así es encontré este artículo en una revista muy importante de quemados y es el manejo de la terapia física del toras para reducir la neumonía en aquellos pacientes que han sufrido lesiones por inhalación y si bien no vamos a aplicar maniobras clásicas de fisioterapia de toras como la percusión como la vibración como la aceleración de flujo si recomiendan mucho la aplicación de el drenaje postural en las posiciones que se pueda poner al paciente y acompañado del drenaje postural maniobras de compresión en fase respiratoria sobre la caja torácica y técnicas de tos asistida entonces esto lo que concluye en este estudio y es que si utilizamos estas tres estas tres maniobras aquí en el costado derecho de sus pantallas en la columna describe cómo debía ser la técnica cómo debía aplicarse de manera manual esta técnica sin que el injerto se viera en riesgo y eso ayudaba mucho a prevenir el acúmulo de secreciones que por ende nos iban a llevar a una neumonía bueno lo de la asistencia respiratoria es algo que se ha implementado en la unidad y es que cada vez que se hace un proceso de curación independiente que lleves caractomía o no siempre debe estar ahí el terapeuta respiratorio entonces nosotros tenemos un kit no se hace curaciones en la unidad pediátrica si el terapeuta no está porque es el que encargado de velar por la vía aérea de ese paciente y velar no es sólo asegurarla sino el sistema de oxigenoterapia si es necesario aspirarlo qué sistema le voy a tener de acuerdo a la edad tener su Jackson o su bolsa autoinflable entonces para esto tenemos esta lista que se tiene por cada paciente y cada procedimiento que se realiza y va con el Jackson para la edad la máscara el sistema de succión el sistema de succión todo lo del sistema de succión y las ondas de acuerdo a la edad del paciente siempre tener flujómetros de litro y la cánula para la edad todo esto en pro de sabemos que los niños hay unos muy sensibles otros no tanto pero hacen muy fácil depresión respiratoria y ya hemos tenido algunos eventos en los cuales con sólo la inducción por más que sea una sedación gentil el sólo hecho de que el doctor diga tengo que lijar y el término suena horrible y es horrible ya implica que necesita una dosis adicional de los medicamentos usualmente se utiliza entre propofoli y ketamina pero cuando requieren de dosis y ya es la tercera o la cuarta curación son niños que pues ahora son inmunes por decirlo así a la sedación necesitan unas dosis más altas y llegar a esa dosis más alta implica muchas veces depresión respiratoria entonces esto es como una invitación a que nos apropiemos de las unidades de nuestros pacientes y saquemos esquemas esto nos marca indicadores cuántas asistencias es tal terapeuta cómo les ha ido qué requirió qué no requirió y son insumos que no se los van a glosar porque está por lista de chequeo es un requisito y todos sabemos que cuando en las unidades trabajamos con protocolos y con requisitos no tenemos dificultades para las glosas que sé que es un tema que en muchos hospitales uno sufre con eso pero es una manera de uno decir venga este es nuestro protocolo y así se cuidan los pacientes acá entonces es una manera de asegurarle a ese paciente que si hace una depresión completa yo lo pueda sacar sin necesidad de terminar ventilado entonces es volver a arrancarlo y tenerle todo de la manera óptima o lo más óptimo posible así es y que todo esto lo hacemos en la unidad de cuidado intensivo la curación se hace dentro dentro de la unidad paciente no siempre se llevan a cirugía bueno quise traer aquí este algoritmo y me perdonan que de pronto está como borroso pero es un algoritmo que encontré de una revista mexicana que encontramos en una revista mexicana publicada el año pasado sobre el manejo del paciente con lesión por inhalación y cuando ya se establece este diagnóstico del paciente que ha tenido lesión por inhalación el manejo va a estar desde la vía aérea el manejo con el manejo farmacológico incluso el manejo con anticoagulantes utilizan la heparina nebulizada de 5000 a 10.000 unidades internacionales los mucolíticos como la acetilsistémina los líquidos y el manejo antibiótico pero cuando tenemos definido esto y sabemos cuál va a ser nuestro rol dentro de cada uno de estos ítems y nuestro protocolo está bien dirigido créanme que muchos de nuestros pacientes que nos llegan con lesiones por inhalación no terminan ventilados porque la vigilancia estricta del paciente por parte del terapeuta tiene que ser estricta literalmente estricta porque depende de nosotros que ese paciente no vaya a llegar a una intubación y siempre que vamos a intubar un paciente normalmente en nuestras unidades de cuidado intensivo tenemos estandarizado que para las mujeres un tubo 7-5 podemos intubar para los varones con un tubo 8 y eso también va a depender de la talla del paciente pero siempre intubamos con un tubo de menor diámetro y la mayoría de las veces casi que sin inflar el neumotaponador por aquello del edema en la vía superior entonces aquí les queríamos mostrar la diferencia de cómo se ve en este caso aquí a su lado izquierdo tenemos quemadura de la vía aérea bronquio fuente bronquio fuente y esta fue la niña que tuvimos que tuvo quemadura hasta bronquio fuente derecho izquierdo que estuvo ventilada un buen periodo de tiempo y aquí tenemos una lesión por inhalación está intacta la vía aérea pero aquí podemos ver perfectamente lo G entonces son dos maneras diferentes de tratar un paciente esta fue como dice Jen nebulizaciones cada cuatro horas seguidas al inicio se manejó con oxígeno alto máscara de no reinhalación posterior a esto de que se hizo 24 horas de nebulización se pudo hacer el descenso del oxígeno y ya empezó lo que es el manejo de la cámara hiperbárica que es otro que es un plus que hay en las unidades para paciente quemado para la recuperación de todo eso entonces es importante entender que son es la misma parte en la vía aérea pero son dos tipos de lesiones diferentes que se abordan de una manera muy diferente entonces por ejemplo en este caso nuestra paciente salió con nebulizaciones en este caso como hubo tanta lesión y esa lesión llevó a que hiciera un trauma a nivel pulmonar nuestra paciente terminó en tracheostomía sin embargo a pesar de eso tenemos aquí porque ya tenía que hacerse la tracheostomía fue remitida de otra institución ya llegó en muy malas condiciones en un SREA entonces era tratar la parte quemada la parte del SREA sin embargo a pesar de todo eso seguimos con el esquema de nebulización a pesar de que estaba en ventilación mecánica y luego se estuvo a la paciente sigue todo su manejo de nebulizaciones siempre hay que estar pendiente y eso es importantísimo para sacar adelante esos pacientes hay personas que dicen no es que no se debería tracheostomizar hay situaciones y uno quisiera que no llegaran a eso pero hay momentos en los que definitivamente no hay como más abordarlos pero está en nosotros que ya que se tocó tomar esta decisión pues abordarlo ¿qué es importante? por ejemplo las curaciones en esta zona periostomal eran muy difíciles hay unos apósitos especiales que ayudan a debridar esa parte de la piel entonces nosotros como cuidadores de esa bebida aérea éramos los encargados de todos los días notificar y enviar las imágenes de cómo va todo el proceso hasta que la paciente se pudiera estudiar y no necesitó de tantas intervenciones tanto de cirugía plástica sino de las indicaciones que ellos nos daban para nosotros garantizar y asegurar esa vía aérea y al mismo tiempo asegurar toda esa parte de la zona quemada y esta es esa paciente que queremos mostrarles algo esto es para felicitarlos que es una familia que estuvo muy agradecida está la niña que tuvimos con el SRA con quemadura de la vía aérea y pues que después de toda esa historia la mamá todo el que entraba quería que la niña le diera las gracias porque ya hablaba y ellos se asustaron con la tracheostomía por eso ahorita cuando hablamos que el entorno es duro no es solamente duro para el niño es también para las familias y más cuando vemos estos niños conclusiones que yo sé que nos extendimos pero es que nos apasiona bueno no las conclusiones yo creo que las conclusiones casi que son las mismas de toda la presentación definitivamente estamos ahí para favorecer el mantenimiento de la musculatura que participa en todo el proceso de la respiración tenemos que ayudar a prevenir las infecciones relacionadas con la vía aérea y casi que la infección más común son las traqueitis las traqueobronquitis o la misma neumonía garantizar la permeabilidad de esa vía aérea participar en la movilización temprana del paciente y considerar que la vía aérea del paciente quemado o que tiene lesión por inhalación va a ser una vía aérea difícil y en realidad nos necesita nosotros de manera estricta y por horario para llegar a evitar esa intubación cuando no la podemos evitar estamos ahí para apoyar en ese proceso muchas gracias a todos por estar aquí por la invitación por escucharnos gracias Jennifer y Margarita wow queda uno me da hasta los ojos wow con ese saludo tan divino esa niña y ver ese trabajo tan maravilloso que ustedes hicieron con esos pacientes quemados eso es realmente hermoso es realmente hermoso hay una sola preguntita por aquí que hace pero por favor yo le voy a mandar un super beso que no había dado cuenta de quien había hecho la pregunta y es Marcelita Barahona casi nadie enorme Marce feliz día para ti también ella tiene una duda y dice que se utilizan rutinariamente humidificación activa con estos pacientitos como estrategia para asegurar la hidratación y evitar tapones de moco en el tubo o como lo hacen cuento en un tema bien extenso para hablar pero bueno estamos limitados pero vamos a responder la Marce mi respuesta es cortica al momento y es que en nuestro protocolo actual en el paciente adulto todavía no lo tenemos implementado de hecho yo hablaba con Margie yo le decía de paciente adulto quemado por inhalación con lesión por inhalación o quemadura la vida aérea realmente los casos han sido muy pocos el centro está empezando las remisiones están empezando a llegar yo sé que vamos en algún momento vamos a tener esa unidad llena estoy segura ahorita son siete camas apenas pero seguramente vamos a crecer pero actualmente no lo tenemos considerado nuestro protocolo posiblemente lleguemos allá pero yo sé que Margie si lo tiene nosotros si lo tenemos cuando hay quemadura de vía aérea si es humedificación activa cuando no hay quemadura de la vía aérea no utilizamos humedificación activa sin embargo hemos tenido pacientes que hemos arrancado con humedificación pasiva y justo en la fibro nos damos cuenta que tiene quemadura la vía aérea y mientras se hace el cambio pero yo creo que es muy importante lo que dice Marce sobre el asegurar la humedificación y todo pero también está en cómo manejamos esa vía aérea una buena irrigación una buena aspiración unas buenas maniobras que ayudan a evitar todo este tipo de situaciones pero si cuando hay quemadura de vía aérea se utiliza humedificación activa y pues más que tenemos en el medio todos los todos los dispositivos para poder dar esa humedad activa y pues últimamente ya es de prevalencia por lo menos en la población pediátrica con este adenovirus que nos tiene los niños tan mal independiente del peso que usualmente usábamos por peso la humedad activa ya para todos humedad activa a todos los chiquis que se atraviesen que bueno gracias Jennifer gracias Margie que de verdad es gratificante escuchar un tema tan bonito de manos de ustedes dos que son para nosotros y no es oculto a nadie verdad son referentes de terapia respiratoria a nivel nacional y gracias por su tiempo gracias por compartirnos esta experiencia que está ayudándonos a construir conocimiento yo sé que en algún momento ese caso hay que escribirlo ahí yo meto la puya no y es un caso lindísimo Carmen porque imagínate que mientras la mamá estaba en la UCI adulto porque se quemaron las dos la mamá y la niña Marti tenía a la niña en el sexto piso y casi que ya hemos tenido dos casos así mamá e hija y las noticias que llegaban a la mamá todos los días eran noticias muy tristes y de verdad que entrar a hacerle la terapia a la señora la señora realmente solamente tuvo quemadura como en sus extremidades y ya pero era muy desgarrador tener que entrar a hacerle la terapia porque ella iba a preguntar por su chiquita y pues realmente era algo muy llevaba la sorpresa claro que sí así es y bueno mil gracias a ustedes a ustedes por este espacio por quedarse hasta esta hora sabemos que no no hay mayor no es que no hay mayor manera de celebrar esto que con nuevo conocimiento y de verdad que sí mil gracias a las dos hay otra pregunta Carmen ay sí la que te digo esta es para Carmen esta es para Carmen ay para quién N-acetilsisteína ya van oral adiós mío dios mío bueno bueno te cuento que N-acetilsisteína lo que hay reportado en los trials para paciente quemado es en uso concomitante declaro conflicto de intereses porque soy speaker de la empresa que una de las empresas que son pioneras en N-acetilsisteína los trials sí reportan en paciente quemado un excelente desenlace incluso en pacientes con CA de cabeza y cuello pero en trabajo concomitante o en trabajo coayuvante o en tratamiento coayuvante con heparina heparina entre 5 mil y 10 mil unidades nebulizadas entonces intercalada heparina versus N-acetilsisteína 3 miligramos acuérdense que la ampolla viene en 3 3 miligramos por 3 mililitros entonces ya sea por instilación rutinaria no hay diferencia los estudios han marcado el NEBUL el estudio más grandote de N-acetilsisteína que hay que es el NEBUL no ha reportado diferencias entre el uso rutinario y el uso horario de N-acetilsisteína o sea que lo pueden utilizar a libre demanda la única precaución que siempre insisto cuando hacemos estos masterclass o estas preparaciones de terapeutas respiratorios en el uso de este medicamento es el efecto o el sí el efecto secundario del broncoespasmo que puede ser perfectamente manejado sin ningún problema con previa broncohidratación de acuerdo a la condición de salud del paciente ya sea con bromuro o hiperatropio o con selbutamol aplican N-acetilsisteína instilada directamente hasta 6 ml en adulto y hasta 3 ml en pediátricos en neonato incluso también lo pueden hacer desde 0.4 a 0.8 ml por instilación hasta 3 ml por instilación y pueden hacer una nebulización de heparina una nebulización de nacetilsisteína incluso los trials que están de nacetilsisteína en pacientes quemados de vía aérea e incluso por inhalación lesión por inhalación están cada dos horas es lo que han reportado entonces pueden hacer uso de esto sin ningún problema oral yo particularmente hago énfasis en la parte de aplicación tópica inhalada o sea tenemos la ventaja el beneficio ya sea cual fuera el dispositivo que usted esté utilizando para administrar el medicamento nebulizado es mucho más importante el efecto local que queremos lograr no solamente antiinflamatorio y antioxidante sino que también como está quemado actúa directamente sobre ridox o sea radicales libres que se producen por la quemadura entonces siempre es bueno hacer ese efecto tópico sobre la vía aérea con estos dos medicamentos entonces cualquier otra duda yo voy a dejar por ahí mi teléfono y vamos a sus instituciones y les hacemos el taller del uso de la ns-tilsisteína entonces bueno para cerrar la noche ahora sí es verdad que es un honor poder tener a Víctor con nosotros por Dios desde México Víctor por Dios la espera se nos hace larga nada más que de escucharte hablar Víctor Manuel Enrique es terapeuta respiratorio de México tiene un cargo supremamente precioso verdad en México porque es como nuestro par allá en la en todo el gremio de la terapia respiratoria de de México y esto es realmente gratificante para nosotros que él haya podido aceptar esta invitación tan bonita en este día y definitivamente es un tema que no pueden irse yo les agradezco que estos últimos 20 minutos no se desconecten por el contrario más bien vaya y llamen a los amigos a que se conecten porque yo sé que estamos un poco quedados en desarrollo tecnológico del cuidado respiratorio estamos perdidos hay muchos dispositivos hay mucha tecnología que aún no conocemos y el impacto que eso genera en la profesión es urgente que la conozcamos entonces Víctor el panel es tuyo yo voy a dejar que seas tú quien se presente porque vas a tener alguien tan maravilloso con nosotros de la talla tuya de verdad que ahorita nos vamos a ver en México en el en el iberoamericano en el sí en el en el de la en el congreso de la terapia ahorita la en qué 10 días estamos en México 10 días más o menos y 10 días entonces de verdad que es bueno tenerte hoy aquí con nosotros no importa la virtual y poder estar con ustedes luego allá en México compartiendo desde AMSI con la Federación Latinoamericana de Terapia Respiratoria el panel es completamente tuyo yo sé que estos últimos 20 minutos van a ser muy muy gratificantes para todos y poder despedirnos pues con este cierre tan maravilloso que nos va a dar Víctor adelante Víctor muchísimas gracias Carmen antes que nada quisiera yo compartir mi pantalla y también felicitar a nuestras predecesoras porque han dejado la vara muy alta Jennifer y Margarita me pongo de pie yo más que extenderles una felicitación les agradezco por ese trabajo enorme que hacen con esos pacientes quemados ya compartí mi pantalla si se está viendo Carmen perdón si ya la vemos muchas gracias yo quiero agradecerles esa oportunidad de hablar después de esos temas tan hermosos que han pasado antes del mío me vuelvo a presentar yo soy Víctor Manuel Enríquez Martínez yo soy terapista respiratorio yo tengo 30 años de práctica de la terapia respiratoria yo ejerzo en la ciudad de Morelia en la hermosa ciudad de Morelia en el estado de Michoacán en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en mi hospital tengo 25 años ya efectivos previamente trabajé en el Centro Médico Nacional siglo XXI en el Hospital de Cardiología en el Hospital de Pediatría y en el Hospital de Especialidades y pues el honor es para mí el poder tener este espacio ante la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos una disculpa Carmen realmente a veces requiero de mis este soporte técnico para hacer algunas maniobras no puede poner las plantillas que tú me mandaste una disculpa por este porque a veces se me atoran un poquito las cuestiones este digitales pero yo si quiero comentarles algo este seguramente hay gente muy joven les recomiendo que vean la película Cinema Paradiso es una historia romántica alrededor del cine y al final unen distintos pedazos de una película contando parte de la historia del protagonista si la han visto entenderán bueno yo les pido que imaginen ver esta presentación un poquito con la música final de Cinema Paradiso porque me voy a ir al anal más este si se está cambiando mi pantalla verdad no no la estamos viendo doctor Enríquez la estamos viendo la pantalla pero no estamos en la primera diapositiva a ver déjeme ver si ya la compartió ok a ver ahí pasé ya la segunda ok ahí sí verdad no se nos quedó como congelada entonces vamos a detener la compartición y si quieren nos comparte de nuevo por favor para que podamos ver ok porque se nos quedó como congelada voy a volverla a compartir a ver si ahí estamos verdad si ahí la tenemos si quieren la puede poner en modo de presentación en la parte inferior derecha doctor listo verdad si ok ok bueno ok disculpen si quiere avance y revisamos que si nos está pasando pasemos a la segunda porque es que nos está quedando la primera ok a ver ya me puso nervioso exacto ahí hacemos clic ahí donde está exacto vemos que nos está queriendo se nos está trabando un poquito esto a ver permíteme ahí no te cambia verdad ahí está cambiando no verdad dios mío ya nos cambia ahí es que no 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 nos avanza no sé por qué o sea ahí ya nos está avanzando pero no se nos está viendo el modo de presentación dios mío ok pero si le parece si le parece y no nos arranca ahí vamos corriéndola así si le parece si si por mí no hay ningún problema este perfecto no te me pongas nervioso digo yo para eso es para mí porque el que se pone nervioso ahí la tenemos bien ahí ya la tenemos en modo muchas gracias doctor adelante ok bueno desde decía yo vámonos a remontar a esa música porque este yo me voy a lo más atrás no la referencia más antigua que tenemos alrededor de la ventilación mecánica nos habla en la biblia sobre el accionar del profeta eliseo no pero después de esto pues tenemos que vivir una etapa ya hasta los años setecientos la era antes del oxígeno y después del oxígeno sabemos lo que hicieron este nuestros predecesores como el vesalius paracelso diseccionando y insuflando pulmones con fines anatómicos y ya de ahí hablaríamos de nuestra era pre y post oxígeno y me quiero detener en este punto un poquito en la ventilación de presión negativa tal vez todos lo hemos visto en nuestras clases de ventilación mecánica si es que tenemos un profesor muy animoso que le guste hablar mucho de la historia de la ventilación mecánica o a nosotros mismos nos ha gustado investigar nosotros hace algunos años veíamos esto en libros como el del doctor este salvador benito vales en el doctor velda chulia autores españoles que nos hablaban sobre esto sobre las historias de la ventilación mecánica en libros del doctor camareg en libros del doctor dinges que nos hablaban referente a los inicios de la ventilación mecánica la desarrollo de tubos de canulación las cámaras de vacío para hacer cirugía a tórax abierto los pulmotores hasta la mitad del siglo veinte para el manejo de la de la epidemia de polio y a qué voy a esto con la epidemia de polio aquí vemos pues mostrándole a este amigo ya que la pandemia de polio había terminado o que ya había cura con una vacuna el equipo uno de los más sofisticados el de emerson una sala de terapia intensiva que sería nuestro símil a lo que vivimos nosotros en la pandemia de covid diecinueve recientemente y este es el punto que yo quería llegar durante la pandemia vimos al momento de ver que la sociedad empezó a preguntar qué nos va a hacer falta al ver las escenas de Wuhan que faltaban respiradores que faltaban equipos de protección personal guantes los distintos dispositivos que necesitábamos para atender a los pacientes surgió la pregunta ahí faltan ventiladores no si faltan ventiladores qué vamos a hacer pues hay que ayudar como sociedad como de ingenieros electrónicos ingenieros este mecánicos a desarrollar distintos dispositivos durante la epidemia del polio surgen estos dispositivos hechos de manera casera aquí en un barril de petróleo para ejercer la presión negativa y la ventilación en este en este lactante y qué qué nos sucede a nosotros en este siglo 21 en este principio del siglo 21 ante esta pandemia de coronavirus doctor víctor disculpa disculpas que se nos fue la presentación ok déjame regresar se nos descolgó no sé por qué ahí estamos nuevamente ahí está cargando pero estamos en el slide 2 creo que no está avanzando ok déjame déjame pasarle estamos todavía con el profeta eliceo sí ahí estamos esa es la que estamos viendo la 10 digo la de los ambubaj el dispositivo ventilador pulmonar dice en la pantalla no 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 estamos todavía en la del profeta eliceo es que no nos ha avanzado de ahí no sé por qué ok mis asistentes me tranquilo sabemos que estaban muy bien asistidos ahí ya estamos ahí ya estamos viendo ahí estamos viendo el dispositivo gracias ok bueno aquí yo ya estaba muy emocionado diciéndoles que este pues la sociedad dijo vamos a ayudar a solucionar el problema no y aparecen distintas especies este especialidades de ingeniería queriendo intervenir pero estamos en un punto en este siglo 21 que nuestra población en general lo veía muy fácil por las escenas que veían en el facebook en los videos de youtube que oye pues un ventilador es tener a alguien con una mano y apretando una bolsa y con eso solucionamos el problema la realidad es que esto nos rebasó la complejidad la posibilidad de la sobrevida en el paciente con SDR ha sido alta gracias al estudio de la enfermedad del manejo de líquidos del manejo de sedación de todos los manejos pero sobre todo esto al desarrollo de los ventiladores yo me acuerdo cuando uno de mis jefes en los años 90 en el centro médico nacional siglo 21 nos decía todos quieren ventiladores con gráficas y no alcanzan los ventiladores con gráficas ¿por qué? porque todavía nos tocaba trabajar con esto con ventiladores presométricos con ventiladores de primera generación ¿y a qué vengo a este punto? bueno pues ¿qué sucedió? durante la pandemia hubo quien estuvo dentro de las áreas COVID y buscamos canalizar los mejores equipos a las áreas COVID pero ¿qué sucedía afuera? en mi caso yo estaba en un hospital híbrido donde teníamos un piso de área COVID y nuestros demás pisos eran medicina interna cirugía y el piso ginecopediatría no podíamos cerrar totalmente a COVID porque teníamos que tener un hospital en mi ciudad para atender esos otros casos ¿qué pasó? pues tuvimos que recurrir a viejos ventiladores a viejas tecnologías donde nosotros tuvimos que como vieja guardia ayudar a nuestros nuevos médicos nuevos terapeutas nuevos profesionales de la salud que al mostrarles nosotros estos equipos nos hacían cara de y me vas a dar esto para trabajar y donde veo las gráficas donde veo el porcentaje de oxígeno donde veo los cambios suena romanticismo pero tal vez muchos de nosotros nos forjamos con estos primeros dispositivos atendiendo a nuestros pacientes pero también hacíamos una doble función en aquel momento nosotros en esos años noventas en algunos hospitales aprendíamos a hacer las calibraciones de equipos de este tipo de equipos presométricos en cuanto al cambio de filtros al cambio de la válvula a la calibración de los manómetros de presión de trabajo y el de la presión del paciente tal vez eran cuestiones muy sencillas pero nos correspondía aterrizar y hacer esta labor con nuestros equipos el ver equipos como este que vemos aquí en la pantalla en la parte de abajo la marca Simeon Selema también teníamos nosotros o podíamos adquirir el conocimiento de nosotros mismos hacerles el mantenimiento y el trabajo de funcionar adecuadamente y que pasó pues en muchos hospitales tuvimos que desempolvar equipos presométricos ventiladores volumétricos de segunda generación no para nuestras áreas COVID digo platicarían platicarían en mi caso particular que hicimos pues los mejores ventiladores al área COVID ¿por qué? porque buscábamos que ni nuestros pacientes ni nuestro personal se estresaran ante una tecnología desconocida desconocida para ellos y los viejitos los viejitos nos quedábamos afuera atender a los equipos viejitos al paciente que no era COVID y apoyábamos en COVID cuando era necesario pero nos quedábamos atendiendo más afuera por esto porque generaba una gran incertidumbre nuestro recién llegados residentes internos médicos de base que fueron contratados de una manera agolpada sin poderles dar mucha capacitación porque ingresaron nuestros médicos familiares nuestros médicos que estaban apenas en la residencia de medicina de urgencias y estos equipos nos los ponían en muchos nervios a temblar porque nos decían oiga y aquí ¿dónde veo las gráficas? ¿dónde veo este otro cambio? ¿dónde le doy los dos minutos de oxígeno al 100%? ¿dónde le hago este cambio? ¿cómo puedo medir la driving pressure? ¿cómo puedo medir la presión plateau? pues aquí es analógico es manual tenemos que hacer algunas maniobras para que tú puedas ver todo este tipo de cambios en el dispositivo así como ha sido este desarrollo tecnológico es como algunos nos hemos ido atando y generando un amor tremendo a esto que es la terapia respiratoria el poder ir creciendo y en algún momento yo les menciono a mí me tocó tal vez porque era nos lo permitían nuestras instituciones aprender el manejo la calibración e ingeniería en algunos de estos equipos porque el ingeniero que iba y le daba mantenimiento ahí mira pues si nos falla en esto el volumen se descalibra me quitas el sensor hacemos este paso el filtro de bacterias te hace resistencia al flujo vamos a hacer esta prueba y si está dentro de estos rangos de presión tu resistencia es adecuada puedes usarlo si no hay que cambiarlo hay que sustituirlo y hay que hacer este tipo de maniobras pero la tecnología ha ido incrementando y han incrementado también las capacidades de nuestros ventiladores pero a lo mejor el conocimiento y la habilidad para poder utilizar estos desarrollos ha sido más lento en nosotros tal vez a veces que el avance los primeros ventiladores que nos daban capnografía y gráficas nosotros los empezamos a ver en México a principios de los años noventas finos de los ochentas y a veces observábamos por muchas horas las gráficas intentando entender despejar nuestras dudas intentarlo aplicar en el manejo del paciente hasta que empezamos a recibir libros como el del doctor Neil McIntyre que nos hablaba de gráfica análisis de gráficas de flujo presión y volumen y empezamos a entender todas estas cosas así como esto actualmente se habla mucho de presiones transpulmonares transtraqueales y aquí vemos en esta pantalla un monitor de la marca BICOR que fue de los primeros en traer medición de presiones esofágicas transpulmonares y presiones traqueales estos son dispositivos generados en los años 80 y créanme que nosotros veíamos y intentamos a través de leer libros como el de función pulmonar en el paciente ventilado del maestro Salvador Benito Vález intentar entender lo que nos iban desplegando las gráficas y nos decían pues ya vas media hora mirando el ventilador y ves la misma gráfica y no vemos que generes más cambios y a veces movíamos el volumen el flujo y veíamos el cambio de la curva y decidíamos retroceder y decidíamos volver a hacer un cambio y fuimos aprendiendo la gráfica que nos aparecía con los dientes cerrados hay secreciones hay agua sin olvidarnos del estetoscopio nos está haciendo un pico muy alto hay una resistencia o una presión pico muy alta y veíamos la caída al poner las pausas inspiratorias ir entendiendo y ver cómo han evolucionado también nuestros ventiladores en cuanto a su válvula de flujo a su respuesta a las necesidades del paciente a una respuesta más temprana de las demandas del ventilador estos ventiladores que ustedes ven aquí como el caso del más grande en la pantalla un adulto fueron equipos que empezaron a traer gráficas de flujo presión y volumen y fueron parte de nuestra escuela aquí en México y aprendimos a entender todo esto poco a poco hubo fabricantes perdón me voy a retroceder como era Puritan Bennett que fueron adelantados a su tiempo así como también lo fueron en el Bar 5 o la empresa Intermed Puritan Bennett nos empezó a hacer este monitoreo intravascular de gases a traer un módulo de monitoreo de gases sanguíneos que nos costó trabajo entenderlo la calorimetría indirecta la aplicación de las mismas de esos equipos a principios de los 80 y los 90 era una cantidad abrumadora de información y no teníamos el desplazamiento de información bibliográfica de información a través de revistas como ustedes lo tienen en este momento la posibilidad de información y de volumen que podemos manejar en corto tiempo no se daba en esos momentos así también como las primeras gráficas que veíamos nosotros en los ventiladores Bar Medical que nos empezaban a desplegar curvas y valores de medición de resistencias en vías aéreas y de distensibilidades pulmonares de la compliance empezaron a aparecer también en nuestros ventiladores además de ese monitoreo gráfico cada vez más extendido la posibilidad de hacer maniobras para ser predictores del retiro del ventilador la medición del atrapamiento del aire con el autopip de la capacidad vital lenta de los puntos de inflexión para buscar la titulación adecuada del PEP la posibilidad de modos duales de control donde aseguramos volumen y podemos regular la presión buscando siempre obtener resultantes de presión en vía aérea lo más bajos posibles y sobre todo que el ventilador adecúe los flujos al paciente buscando disminuir estas condiciones de asincronía modos automodos como son modos los llamados modos cerrados o de bucle cerrado como los que nos ofrecían las marcas de Siemens en sus equipos servo en los cuales el paciente pasaba de control asisto control a partir de esos modos cerrados y posteriormente con los modos de soporte adaptativo que todos nacen a partir de la ventilación mandatoria minuto una forma de ventilación diseñada y aquí encuñada en los ochentas por la marca Bar Medical por la marca Hamilton que posteriormente ha ido creciendo y incrementando su desarrollo con retroalimentación de expertos hasta tener los modos de soporte adaptativo que vemos hoy como la ventilación inteligeno inteligente de Hamilton o la ventilación con asistencia adaptativa como la que maneja Neumovents y así ha ido creciendo nuestros dispositivos hasta la posibilidad de que nosotros tengamos la ventilación en domicilio a través de dispositivos con una capacidad de uso y de trabajo casi como un ventilador de casa yo me remonto mucho a esto a esta reminiscencia que ustedes se entiendan estas viejas tecnologías un poquito para ver cómo nos ha ido cambiando la tecnología o a veces el ventilador nos permitía hacer esto poner un ventilador en modo en modo PRVC y ver cómo se iba de cuándo al buscar que nuestro paciente alcanzara ese volumen objetivo que veíamos abajo de 550 y con las posteriores ventilaciones irse acercando a entregar esos 550 de volumen siempre buscando la presión lo más baja posible lo más cercana dentro de un límite de seguridad aunándose y que también nosotros hemos ido aprendiendo que las herramientas de controles de presión en las alarmas nos sirven para ayudar a estos modos duales de ventilación hacer un mejor control de esta presión positiva a poder diagnosticar algunos casos este caso déjenme les comento era una paciente que nosotros tuvimos en el en el hospital con una fístula broncopleural tenemos una discusión constante con uno de los intensivistas que nos decía si ustedes observan allá abajo en volumen tenemos un volumen tidal de 600 mililitros una paciente de 1.45 y nos decía el doctor es que el volumen exhalado que ustedes ven en la parte alta que dice 433 es que el volumen exhalado no llega a lo que yo programé hay una fuga en tu circuito no la fuga era por por el gasto de la fístula de esta paciente y nos costaba trabajo hacer entender a veces a nuestros médicos no es esto es la fístula necesitamos bajar y enseñar y empezar a trabajar todo este tipo de de información para retroalimentarnos tanto nosotros como nuestros médicos siempre buscando el mejor manejo posible en nuestros pacientes y bueno las compañeras Jennifer y nos comentaban ahorita de la terapia de humedad activa pues tenemos mucho que agradecerle a los señores Fisher & Paykel que esta es una imagen de ellos con su primer prototipo de humedificador con sistemas de alambre calefactor con sistemas servocontrolados de control dual de temperatura para el funcionamiento de los mismos y pareciera que algo tan sencillo como la humedificación no ha tenido modificaciones ha tenido grandes cambios al inicio de la humedificación la cuantificábamos con termómetros externos utilizábamos sistemas de cascade de burbuja de arrastre de burbuja no como ahora los sistemas de passover que son todos nuestros humedificadores actuales que ya han desarrollado dos o tres generaciones más donde hay control dual de temperaturas control de cable calefactor en ramas inspiratorias y exhalatorias y diseños de estos modelos también con accesorios con dispositivos de circuitos sin cables que los cables calentadores y el sensor de temperaturas van integrados dentro del mismo circuito para reducirnos elementos de desconexión o de contaminación en el circuito esto ha tenido también un paso gigante me atrevo a poner estas otras imágenes de un paciente que tuvimos nosotros hace algunos años en México en el seguro social hace más de 14 años cuando empezábamos a introducir la ventilación domiciliaria como íbamos habituándolo al entorno fuera del hospital a convencerlo de que podía estar en casa con un ventilador haciendo su terapia de CEPAP y posteriormente empezar a trabajar con nuestros pacientes en domicilio a través de esto de pequeños dispositivos de ventilación en casa son de las herramientas que nos han ido llevando a crecer la terapéutica respiratoria y enamorarnos de ellas digo en lo personal para mí esto ha generado todas esas sensaciones de amor y de cariño a la profesión que he abrazado y no es lo único que ha progresado me mencionaban hace un momento Jennifer sobre los pacientes quemados sobre el uso de los equipos de asistencia de TOF los cojas los sistemas de percusión torácica los sistemas instrumentados manuales como las válvulas de expiración de presión positiva que no tengo aquí una imagen pero me atrevo a comentarle esto sin imágenes la primera terapia de presión respiratoria positiva se basa en el hecho de que los este los primeros escaladores en las grandes alturas del Himalaya observan como los sherpas se envuelven frazadas sobre el rostro y llegan con una sensación menor de disnea que ellos al ir trepando estas estas cumbres y alguien en el viejo mundo en Europa observa esto lo transpolan al manejo de los pacientes y es como desarrollan los primeros sistemas de presión respiratoria positiva los terapeps o las maspeps para posteriormente nosotros utilizarlas así como el desarrollo de la aerosolterapia y el tratamiento del paciente con asma hace mucho tiempo pues se utilizaban estos sistemas que eran más que nebulizadores eran atomizadores con partículas de gran masa y se ha ido desarrollando nuestra profesión hasta que podamos manejar masas aerodinámicas de mucho menor diámetro en nuestros dispositivos sistemas con este que no solamente requieren una cámara espaciadora sino que también son inspiroactivados activados por la inspiración del paciente con contador de dosis para evitar la sobredosis y que nuestros pacientes se queden sin medicamentos y también han tomado en cuenta las cuestiones ambientales en nosotros en los años ochentas noventas utilizábamos en su mayoría nuestros inhaladores de dosis medidas propulsados por este clorofluorocarbonados y ahora se ha hecho una migración a los hidrofluorocanos para evitar disminuir el daño sobre la este capa de ozono en muchos de nosotros antes de poder tener o acceder a este tipo de aerocámaras que hacíamos perforábamos vasos de plástico desechables o las botellas de las sodas se las perforábamos en la base del paciente las de plástico para que ellos se utilizaran como espaciadores o los frascos de los las botellas de plástico de los espectorantes del ambroxol del dextrometorfano antitusivo las perforábamos y en nuestras clínicas de asma las utilizábamos como cámaras espaciadoras ante el hecho de que no eran tan fácilmente asequibles al principio pero había que buscar que nuestros pacientes en esas clínicas de asma recibieran un apoyo de nosotros para hacer una mejor utilización de esos medicamentos y tenerlos fuera de nuestras unidades y fuera de nuestras áreas de urgencia que era uno de nuestros grandes objetivos ha sido tal el desarrollo también de nuestros dispositivos inhaladores que ahora tenemos toda una variedad de dispositivos y de fármacos broncodilatadores tipo beta 2 de acción corta de acción larga antimuscarícnicos de acción corta de acción larga combinados con esteroides terapias dobles terapias triples para el manejo más adecuado del paciente con EPOC con asma el buscar simplificar la terapéutica pudiendo contabilizar dosis pudiendo reducir el número de aplicaciones con la intención de que nuestro paciente tenga un apego siga un tratamiento adecuado mejoremos calidad de vida mejoremos sobrevida en los pacientes con EPOC y buscar remisión de exacerbaciones en nuestros pacientes con asma no hay que olvidar al viejo seguro a los nebulizadores que funcionan con propelencia por gases llegó un momento en que seguramente nosotros pensamos al ver todos estos dispositivos pues está pasando a segundo término el uso de los nebulizadores de pequeño volumen de la aerosolterapia neumática pero no también ha tenido un desarrollo importante tenemos el uso de algunos dispositivos que incluyen el en México le llamamos a la tetera el chupón al biberón incluido con el nebulizador para manejarse en los niños y buscar que esos pequeños nos toleren la terapia que es una lucha incesante entre el terapeuta y la mamá con el bebé por permitirle dar una terapia el uso de nuestros dispositivos de aerosolterapia para terapias nasales para irrigación para pacientes con sinusitis crónica es otra de las variantes que utilizamos así como la eficiencia de la aplicación de aerosoles en pacientes que requerimos esa afineza en la aplicación del medicamento como serían nuestros pacientes de fibrosis quística los dispositivos el que ven en la esquina contraria al nebulizador nasal un aeroeclipse equipos inspiroactivados con los cuales buscamos que solo durante la inspiración el paciente active el inhalador y aproveche solo esa masa cuando él inspira por la pequeña dosis que es el medicamento y por lo importante que es aprovechar al máximo esas góticas así como el uso de nebulizadores de malla vibratoria como los que vemos aquí en la pantalla que es parte de ese desarrollo de algo que parecíamos que decíamos oye pues es que la aerosolterapia se ha quedado trabada no, no se ha quedado trabada ha crecido tal vez nos quedamos nosotros a veces trabado en cuanto a los presupuestos para hacer que nuestro paciente pueda adquirir el dispositivo más adecuado a veces hay que buscar que la economía nos permita hacer que se adecue a las necesidades de nuestros pacientes yo me permití hacer así esto de rápido y hubiera querido incluir imágenes que estuve buscando de la terapia de la tomografía por impedancia eléctrica y sobre el monitoreo de gráficos de depresiones transpulmorales y esofágicas pero a mí me gustaría ayudar a aquellos que empiezan en esto y si es que hay con nosotros a que se enamoren de cómo ha funcionado esto y que a veces no hay que olvidar las bases porque a veces nos llegan momentos como el que vivimos en la pandemia que hubo que hacer uso de aquellos viejos recursos yo veía la cara de mis médicos y el deseo de haberlos ahorcado digo y no es algo que se deba decir así libremente cuando me veían llegar con un ventilador Servo 300 que cuando yo me formaba decía pues es un maquinón esto es un Ferrari y llego y un médico residente me dice oiga y eso es una consola de DJ me daban ganas de golpear a ese muchacho y decirle que no fuera inverbe grosero con ese con esa joya tecnológica que tenía enfrente de él cuando me dicen oiga traiga las consolas de DJ para ver a los pacientes ya ni les digo cuando me ven llegar con un viejo presométrico un Puritan Bennett PR2 y me dice oiga ya se está trayendo los parquímetros de la calle este para alguien que nos formamos aprendiendo hasta hacer calibración de estos equipos este sonó como una ofensa pero dije bueno creo que hay mucho que enseñar mucho que que retroalimentar a estos chicos porque no sabemos en qué momento podamos nuevamente requerir de esta vieja tecnología y qué mejor que hacerla que que la tengan a la mano y conozcan aquello que pudiera todavía ser funcional en un momento como la crisis que vivimos no sabemos si esto pudiera volverse a repetir y no sabemos si pudiéramos volver a necesitar de estas viejas técnicas mi intención por eso de comentarles al inicio de esta charla de tomar esa esa música de cinema paradiso como él va recordando las escenas del cine porque para mí esto es como como ver una escenas de cine pegadas una a otra al ver todos estos equipos e irme acordando y una vieja frase con un amigo intensivista hace muchos años hace como unos 17 años con un Puritan Bennett M1 que me decía ya nosotros teníamos en nuestro hospital público ventiladores Puritan Bennett 840 y él me decía ay Víctor nos estamos imaginando el reclutamiento alveolar le digo si doctor yo veo la aguja igual que tú me imagino como estamos haciendo reclutamiento alveolar con la válvula de Pep y con este M1 estamos buscando hacerle reclutamiento alveolar a ese paciente tenemos la misma sensación doctor no eres el único que siente que estamos haciendo eso es así de breve mi charla quisiera alargarme créanme que nos pudiéramos pasar hablando muchísimo de historia de ventilación y decirles yo que cómo era el sensor de flujo de un Servo 300 porque a mí me apasiona para mí es como hablar de autos de colección decía mi ingeniero que parece ingeniero biométrico del hospital que parece que estábamos en una exhibición de coches cuando fuimos a recibir equipos viejos de unos que se repararon para la pandemia de equipos viejos y le platicaba de ellos y me dice hey pues parece que estamos viniendo a ver Ferraris o Mercedes Benz viejos como me platicas de ellos pero espero aportarles algo con esto que es algo que a mí me apasiona mucho y créanme que hemos visto cosas enormes y seguir viendo cosas enormes en ventilación como la telemedicina que se aplica ahora con la información en los sistemas de ventilación en domicilio que ya también se aplica en ventilación en hospitales para que el jefe esté viendo qué hacemos o no le hacemos a nuestros pacientes en el ventilador Carmen muchísimas gracias por tu tiempo y a la asociación por darme el tiempo yo sé que aquí hay mucha gente de la época nuestra diríamos a mí me gustaría que levantaran la manito todos todos los que se enredaron armando el servo 900 eran puntos en puntos este cuantos cuando las prácticas clínicas oh my god cierto cuantos nos tocó el pajarito verde el verde el baby bird no sé si te tocó conocerlo claro ventilador neonatal que bonito que bonito esta 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 conversatoria esta charla porque nos hemos dado cuenta como definitivamente la tecnología ha generado muchísimo impacto en nuestro quehacer pero como nos tocó regresar en el tiempo con la pandemia para poder salvar vidas o sea la tecnología ha tenido tan alto impacto en nuestra interacción en el cuidado respiratorio en la rehabilitación cardiopulmonar que a veces nos hemos desligado de la realidad clínica a la que nos sometíamos en aquel entonces sin tecnología verdad y como dices tú reclutar y verificar flujos y presiones solo con un manómetro o quizás con el como decía uno el relojito del ventilador para ver qué tanto estábamos haciendo con este paciente e incluso medir la presión del neumotoponador a punta de jeringazos no sé cuántos lo hicieron cierto y eso ha generado un impacto enorme en el crecimiento de la terapia respiratoria e incluso de la fisioterapia respiratoria Víctor mil gracias por hacernos este paseo en el tiempo porque yo sé que aquí hay de todo tipo de generaciones reunidos y nos hemos dado cuenta de que muy aparte de la tecnología la habilidad del terapeuta respiratorio a lo largo del tiempo es impecable o sea lo que se ha podido hacer con o sin tecnología muy aparte de cualquier situación es la preparación la pasión la vocación que tienen los profesionales por sacar adelante a su paciente y eso es definitivamente invaluable por ahí está escribiendo yes mark el mark el rpp1 mejor dicho o sea nos vamos para esa época sí señor nos tocó trabajar con las uñas yo siempre que comienzo mis charlas yo digo quiénes éramos de la época que nos tocaba meter la mano en el canister para lavarlo y volverla a utilizar yo creo que muchos tendremos miles de anécdotas a mí alguna vez en el hospital de especialidades en el piso de neurología me llegaron a fallar cuatro puritan bennet perros a la vez y en la noche y era mi guardia yo solo y a ver señora me le tapa aquí con el dedo a la válvula cuenta uno dos le abres tres cuatro cinco uno dos tres y así dejé a mis cuatro familiares haciendo maniobras con el ventilador y yo corriendo a mi servicio dos pisos abajo abrazando ventiladores por el pasillo arrastrarlos en el elevador para subir a los cuatro en el primer intento y cual mecánico de fórmula uno hacer cambio de llantas en segundos intentando cambiar así mis ventiladores este por el estrés que me generaba fallarle a los pacientes así y buscar quedar bien como servicio porque eso era lo que intentábamos qué bonito que hoy día del terapeuta respiratorio todas estas experiencias que ustedes han vivido y que nos trae Víctor a través de todo este este visaje de la evolución de la terapia respiratoria y la tecnología nos muevan verdad a seguir creciendo más en conocimiento muy indistintamente la tecnología también vaya caminando a favor de esto por ahí apareció una encuesta yo no sé si ya la puede volver a colocar Alejandro para que todos por favor pudieran pues ya 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 se cerró ya 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 se cerró bueno listo ya abierta cuatro minutos ah bueno listo entonces mil gracias a todos de verdad que ha sido muy muy divertida esta última parte poder recordar todas esas experiencias bonitas de cómo incluso Margie y Jennifer nos pudieron nutrir con sus experiencias en pacientes quemados y cómo Cristina nos pudo dar una visión bien amplia de lo precioso que es la competencia del terapeuta respiratorio no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional y creo que más que cualquier experiencia vivida está lo bonito que podemos compartir aquí entre nosotros utilizando la virtualidad no importa algún día nos encontraremos frente a frente o nos encontraremos en algún congreso nos estrecharemos las manos nos daremos un abrazo y nos acordaremos de este bonito día de terapeuta respiratorio ¡Gracias!